Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, el que todos admiramos mucho en este canal y lo seguimos desde siempre. Y empezar primero, por ejemplo, por presentarlo. Tenemos aquí a Santiago Hermesilla. Hola Santiago. Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro canal, a vuestros vídeos. Gracias a ti por venir. Y no voy a enumerar las listas de estudios y que sabemos que tienes mucho. Quería empezar directamente a tus libros. Por lo que tengo entendido son cuatro. Hay uno que me ha enganchado muchísimo, que es el de Rescritos de la disidencia disidente. Ese libro fue empezar a leerlo y no poder parar. Bueno, técnicamente ese no es un libro, es una especie de autoedición. Fue la primera cosa que publiqué en el 2012, si no me equivoco, fue. Entonces, en Cómputo Global los libros que he escrito son cinco más dos autoediciones, que serían siete. Y ese fue el primero. De hecho, me llama la atención que eres la única persona de momento que me ha entrevistado que me empiece a hablar de ese libro, curiosamente. No sé, te felicito y te doy las gracias por hacerlo. No, gracias a ti por escribirlo. Y también Raúl mencionaba otro que está por salir ahora, que creo que el título es Materialismo Político, entretejiendo a Marx y a Bueno. ¿No? ¿Ese es el título del que está por salir o...? Ese es el subtítulo, más o menos. El título es La vuelta del revés de Marx y el subtítulo es El materialismo político, entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno. Lo va a editar en España el viejo topo, en Argentina también se va a editar, lo va a editar Biblos, pero todavía no sé la fecha, no tengo ni idea, porque, bueno, sabéis que con esto de la pandemia, pues, se ha complicado muchísimo la producción y la distribución de las editoriales y de otros negocios. Sí, seguro, seguro. Pero ahí tenemos entendido que vas a venir a Argentina, ¿no? Que vas a andar por estos lares dentro de poco. Yo estoy en Argentina desde abril del año pasado. Ah, estás allí, ya. Claro. Llegué el 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República, Argentina, en 2019. Vine con una beca postdoctoral para hacer una investigación sobre integración y desarrollo de Argentina, el Mercosur, Unasur y todo eso. Y si todo va bien y no hay cambios en el vuelo, regresaré a principios de noviembre a la madre partida. Perfecto. Yo quería empezar porque tenemos tantas preguntas acá con los chicos. Y voy a dejar lo que empiece Raúl, que para mí tenía la pregunta quizás más jugosa para empezar. Entonces, no sé, Raúl, aquí distante, ¿querías empezar? Más que preguntas, tenías unas cosas por plantear. Igual lo he vivido en dos preguntas, porque son muchas cosas igual juntas, ¿no? Viene a raíz, más que nada, de un extracto que colgué yo de la entrevista que le hicieron a Santiago en El Jacobino, ¿no? Cuando se refería a Trump, a las oros, las asociaciones financieras, y bueno, me pareció destacable sobre todo porque rompía muchos esquemas ideológicos, ¿no? Pues lo típico de que a Trump se le ve como un tío muy rico que se ha comprado la presidencia y tal. Entonces, claro, ese mariqueísmo progre tan ridículo de que son los más ricos, que además son los más reaccionarios y machistas y racistas y todo eso, ¿no? Todo el mal colocado así en un bando, en un personaje. Entonces, claro, Santiago en esta entrevista rompía muchos de estos tópicos y hablaba de Trump como de un tendero, un pobretón comparado con las élites financieras, ¿no? O sea, comparado con los más ricos, ese sintafa, ¿no? Que se usa mucho por parte de la izquierda progre. Entonces, eso, chocará mucho a bastante gente ver, por ejemplo, a Santiago, como dice incluso que votaría a Trump si fuera estadounidense, y bueno, y verlo así como, ver a Trump de una forma tan distinta como lo ve, digamos, el discurso oficial que llamamos progre, ¿no? ¿No? Quiera desarrollar un poco eso, si lo tiene a bien. Bueno, a ver, Trump evidentemente es un burgués, es un capitalista, pero digamos que su perfil de capitalista es un poco más, entre comillas, tradicional. Él todavía representa al típico burgués que gestiona directamente su empresa, está constantemente encima de ella y no tiene los subalternos que tiene, los puede él más o menos elegir o no y los puede despedir. Sin embargo, la gran burguesía actual que tiene presencia en prácticamente todas las ramas de las relaciones de producción, que según Marx en los Grundices son la rama de la producción, la distribución, el intercambio, el cambio que es la rama monetaria y el consumo, pues necesita, actúan directamente casi como rentistas o como gente que permite que haya CEOs, que se llaman ahora, asalariados que a través de instituciones financieras, que son la mezcla del capital industrial y del capital bancario, gestionan ese tipo de empresas a una escala transnacional muchísimo mayor que la que pueda tener gestionada el propio Trump, sin negar sus negocios fuera de Estados Unidos. Comparado con los gran burgueses financieros que apoyan al partido demócrata, Trump no es tan poderoso como se pueda decir. De hecho, él se autofinanció su campaña electoral e incluso sus primarias, cosa que en otros candidatos no ocurre así porque dependen de lobbies o de instituciones indirectas que gestionan este tipo de cuestiones. Yo cuando dije que si fuese estadounidense votaría Trump, no implica que ellos sean simpatizantes del partido republicano, ni que si hubiera una tercera opción mejor, a mi juicio, pues no la votaría, por supuesto que sí. Pero claro, entre votar a una persona como Trump, que desdice a los obreros del cinturón del cobre que recorre los grandes lagos y particularmente de Ohio, que no va a permitir que ninguna empresa se vaya del país a México a China para proteger el empleo de los trabajadores, y otros candidatos demócratas o incluso republicanos también, que consideran que lo mejor es apostar por la alta tecnología, dejar en un segundo o incluso un tercer plano la tradicional industrialización de los países e industrias de poder, como diría Marcelo Gullo, y que prefieren explotar fuerza de trabajo externa llevándose a las fábricas, dejando a muchos estadounidenses en el paro, evidentemente yo prefiero elegir a un señor que aunque extraiga plus valor del tiempo de trabajo socialmente necesario que la sociedad estadounidense necesita para yo ser un obrero productivo, va a proteger mi trabajo. Porque si hay algo peor que un obrero explotado, es una fuerza de trabajo que no la explote nadie, es decir, que viva debajo de un puente. Yo a eso me refería, espero que con esto se haya aclarado suficientemente. Sí, es que claro, también se puede ver un poco, si lo ves desde el punto de vista político, también puede ser como que la democracia crea el centro y la periferia, diría Molbach, entonces como ejemplo de la política periferia o de atraer a tanto periférico, digamos que no está conforme con el sistema, Trump fue un buen ejemplo, y quizá Sanders también era otro, fíjate, y quizá no sé si Sanders lo hubiera visto más cercano, quizá un poco a tu forma, no sé, ¿cuál elegirías entre los dos? Esa es otra pregunta linda. El problema, nunca sabremos cómo hubiera sido un gobierno de Sanders, yo creo, y lo que sí es cierto es que Sanders apoyó públicamente determinadas intervenciones en el extranjero, como la de Siria, y Trump, si bien es cierto que permitió un bombardeo a posiciones estratégicas iraníes en Siria, todavía durante su mandato en Estados Unidos, ha metido al país en ningún tipo de conflicto bélico geopolítico internacional. Pero tiene sentido la relación Sanders-Trump, en tanto que el propio Trump, cuando Sanders se auto-excluyó de la lucha en las primarias demócratas, llamó a los seguidores de Sanders a que le votaran a él. En cierto sentido, Trump representa la típica tradicional rama proteccionista que el partido republicano ha tenido históricamente, y que si acaso solo se ha interrumpido a partir de los 80 con Ronald Reagan y luego evidentemente con Bush padre e hijo. Pero tradicionalmente el partido demócrata ha sido muchísimo más intervencionista a nivel geopolítico y bélico en el extranjero que el partido republicano. Habrá que recordar que fue Bill Clinton el que gobernaba Estados Unidos cuando se desmembró y balkanizó Yugoslavia y cuando se bombardeó Bosnia. Que, por cierto, además bombardearon sin querer, entre comillas, la embajada China en Salajevo. Sí. Sí, la cuestión de los neocons, ¿no? Que de hecho hay ciertas comparaciones entre los neocons y el trotskismo, en el sentido ese, ¿no? De exportar la democracia y todo este tipo de cosas así, belicistas y a la vez universalistas. Los neocons eran entre los neocons y los principales, ¿no? Sí, sí. Le vamos a dejar la pregunta ahora a Francisco, que es el que gestionó que Santiago estuviera hoy, que para nosotros es una alegría que esté Santiago, la verdad, porque era lo que nos faltaba para sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo, ¿no? Y quiero que pregunte a Francisco, le voy a dar el turno. No sé, Francisco, tu turno de... Bueno, primero, buenas tardes y gracias por venir. Y mi pregunta es sobre el capitalismo. A ver, la primera vez que vino... Voy a leer por aquí porque se acabó antes. La primera vez que vino Bastos, nos definía ese capitalismo. Un sistema económico no natural, consistente en la mentalidad de ahorrar para invertir y para ganar dinero. Entonces aquí observamos que en esta ecuación no está el mercado. Falta libre mercado. Podría dividirse entre capitalismo occidental, digamos, capitalismo sin libre mercado. Perdón, capitalismo con mercado. El capitalismo occidental sería Europa occidental, Estados Unidos, etc. Y capitalismo sin mercado. URSS, Europa del Este, etc. Y, bueno, quería saber qué te parece esta definición. Que a mí me parece... No estoy seguro, pero me parece que Bastos decía que podría... No sé si Bastos estaba de acuerdo o no, pero sí que eso lo tengo oído de bastante gente y que podría entenderse dos formas de capitalismo. El capitalismo con mercado de Estados Unidos, Europa, y el capitalismo sin mercado de la vieja URSS, Europa oriental, etc. Porque, digamos, que cumple las características, ¿no? Inversión que viene del ahorro y que se utiliza para ganar dinero. Bueno, en este caso sería, si por medio del capitalismo sin mercado, sería por medio de empresas estatales, pero bueno, sería lo mismo. Quieres saber qué te parece esta definición y, enlazado con esto, cómo definirías el socialismo de mercado. No sé si me lío un poco. La definición de Bastos no es histórica, es antropológica y podría valer incluso para la edad de los metales. Sujetos que ahorran para invertir, ha existido prácticamente desde el mismo periodo en que empezaron a existir elementos materiales que servían como medio de intercambio o dinerario. La moneda como dinero metálico existe desde hace unos 6.000 años y, por tanto, la definición de Bastos podría ser aplicada a ese periodo histórico o incluso en el futuro también. Entonces, a mí lo que me mosquea mucho de los economistas liberales, sean austríacos o neoclásicos, es que siempre tienen definiciones atemporales de lo que es un modo de producción. Y, aparte, que no es lo mismo sistema que modo de producción. Desde el punto de vista marxista, el capitalismo es un modo de producción dentro del cual se pueden dar sistemas económicos, es decir, totalidades entretejidas de instituciones determinadas que pueden ser capitalistas, pero con rasgos, en algunos casos, distintos. Y el capitalismo es básicamente un modo de producción histórico que empieza a surgir como relación social a partir de comienzos de la Baja Edad Media, hacia el siglo XIII en lo que hoy es Europa Central, Norte de Italia, Suiza, etc., que tiene su núcleo histórico en el eje de los ríos Rhin, Ródano y Po, lo que hoy, además, es el eje de la Europa continental, y que se consolida como modo de producción dirigido por la burguesía como clase dominante a finales del siglo XVIII, primero, con la Revolución Inglesa, segundo, con la independencia de Estados Unidos, y tercero, sobre todo, con la Revolución Francesa y con el desarrollo de las revoluciones industriales en el Imperio Británico. Es el Imperio Británico el que consolida el modo de producción capitalista, habiendo previamente una transición entre el feudalismo y el capitalismo, el feudalismo era otro modo de producción que se basaba en la servidumbre y la entrega completa del producto del trabajo del siervo al señor, de unos tres siglos, que se llamaría mercantilismo, y que va desde finales del siglo XV y los inicios de la acumulación originaria, es decir, el latrocinio de las tierras comunales, desde los campesinos protegidos por la Iglesia Católica que se produce en Europa Occidental, hasta la descomposición del Imperio Español, que es la última sociedad política a escala universal que trata de impedir por todos los medios que la acumulación originaria se expanda universalmente y que tiene una organización que no es ni feudal ni capitalista, sino que es intermedia, que es mercantilista. Después de esta transición de tres siglos, el modo de producción capitalista que tiene en el Imperio Británico y en el estadounidense sus máximos baluartes e impulsores, porque los modos de producción se impulsan por la dialéctica de imperios, el capitalismo básicamente se caracteriza no por el ahorro o la inversión, porque el ahorro o la inversión pues la puede hacer cualquier persona en cualquier etapa histórica, incluso en el antiguo Egipto se hacía y la edad de los metales, vuelvo a decir, como ejemplo, digamos, yo creo que más lejano ya en la prehistoria, se caracteriza básicamente por la producción de plusvalor, es decir, existe el capital, que es una relación social de producción, por la cual hay una clase social que es dueña de los medios de producción de la riqueza social y hay otra que es libre de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero que produce más valor económico de aquel por el cual se le paga. El capitalista no es tal capitalista hasta que los obreros que tienen a su cargo producen plusvalor, es decir, producen más valor económico que aquel que han necesitado primariamente para invertir en configurar su empresa. Por tanto, claro, el problema es que la idea de función empresarial propia de la escuela austríaca y otras escuelas liberales que entiende que cualquier sujeto realiza función empresarial por el mero hecho de tratar de maximizar beneficios aligerando costes, la acción humana de Bob Mises, pues es lo que les permite ver a ellos capitalismo prácticamente en cualquier relación social. Pero es que eso no es capitalismo, eso es simplemente una forma de actuar en sociedad que tiene un prisma, digamos, filosófico prácticamente utilitarista, el de Jeremías Bentham pero van de la letra, como dijo Sumpeter en su obra Maestra Póstuma Historia del análisis económico. No me enrollo más. Lo que quiero decir es que la pega que tienen todo este tipo de definiciones es que no están apegados a la historia, no están apegados a la realidad. El capitalismo es un modo de producción histórico que ha nacido, que ha desarrollado las fuerzas productivas a una escala jamás vista antes en la historia y ha generado una riqueza jamás vista antes en la historia pero lo ha hecho de una manera descentralizada, atómica con un montón de conflictos y contradicciones que ya lleva funcionando unos dos siglos y que va generando desde su propio seno instituciones y tecnologías que podrían permitir su sucesión por otro tipo de modo de producción previa a transición. Eso sí, calificar a la Unión Soviética, a China o a Europa del Este como capitalismo sin mercado yo creo que no tiene mucho sentido porque primero porque no es lo mismo mercado que comer. Esto lo digo sobre todo por el famoso libro de tres tomos de Antonio Escotado de los enemigos del comercio. Vamos a ver, ninguna sociedad política es enemiga del comercio. El comercio ha existido siempre y siempre existirá. La característica del capitalismo es que el comercio se realiza en sentido mercantil es decir, mediante la producción de mercancías que va asociada a un valor de uso una utilidad social objetiva un valor de cambio un precio comercial y un valor la sustancia del valor que es el costo de producción y el cuyo costo la cual además provoca y genera y se relaciona a través de unas relaciones sociales muy determinadas que son las que estudia Marx en el tomo 1 del capital no en los otros dos. Y ese comercio mercantil hace que todas las relaciones sociales entre clases dentro de cada estado dependan o se organizen alrededor de la producción de mercancías de ahí que Marx diga al empezar el capital que el capitalismo ha convertido el mundo en un inmenso arsenal de mercancías. La cuestión es que comercio ha existido siempre pero comercio mercantil basado en mercancías tal y como se conoce en el capitalismo es una cosa muy reciente en la historia y como tal igual que pasó con el feudalismo y con el esclavismo no sabemos cómo ni cuándo ni de qué manera tendrá un final y será sustituido por otro. Pero pero si es verdad si es verdad a lo mejor y esto te lo puedo conceder que muchos países dominados por partidos comunistas nunca rebasaron la fase inicial de construcción del socialismo que era básicamente un capitalismo de estado con cooperativas que era lo que ocurría en la URSS. El problema de la URSS yo creo que fue que pensaban que el comunismo iba a llegar sí o sí de manera teleológica y no es así el comunismo no llega el comunismo se construye y la Unión Soviética bueno pues cayó porque nunca porque entre otras cosas como nunca pudo rebasar esa fase al final las reformas de Alexei Kosigin permitieron la descentralización cada vez mayor de la administración pública y económica la instrucción de formas mercantiles de economía y hasta que eso fue insostenible y aunque nunca dejó la economía soviética de crecer pues tuvo muy poca diversificación y el propio Pecus pues dejó de creer en ese sistema y se quisieron convertir en burgués pero vamos que yo creo que hay que partir de la base de que uno no es lo mismo comercio que mercado el comercio en el capitalismo es un comercio mercantil y dos la definición de bastos no es histórica es antropológica es incluso es incluso yo diría que casi psicológica pero puede ser aplicada a cualquier tipo de relación social en una sociedad humana más o menos avanzada incluso neolítica pero no tiene por sí sola capacidad de explicar los fenómenos a no ser que se piense de que toda relación social entre humanos es ya una relación social capitalista porque se parta básicamente de tres ideas que son erróneas primero el individualismo metodológico como método es decir los sujetos atómicos se relacionan entre sí y no hay relaciones más colectivas dos la falacia naturalista que convierte un ser la relación social mercantil en el ser natural y tercero el ahistoricismo que conlleva que al naturalizar las relaciones sociales capitalistas ven función empresarial y incluso los animales entonces yo creo que la definición de bastos es bastante precaria si hay me gusta mucho lo que decías también hay santiago porque el tema de mucho la cuestión de mark fisher del capitalismo como un terminator que es una cuestión del capitalismo tiene que ver con la herramienta digamos con el origen y el que eso creo que tú lo has dicho una vez no se recuerdo haberte lo dicho que es como una frase que es como no recuerdo exacto pero que cualquier uso de una herramienta ya es una cuestión funcional no capitalista en cierta manera o como dice Niclán la inteligencia artificial es capitalismo entonces esas mutaciones del capitalismo tú las ves como que o sea que han sido tan fuertes como parecen o sea es tan distinto el capitalismo de ahora digamos de los años 50 del siglo pasado a ver el hecho de utilizar herramientas no hace que eso sea capitalista lo que hace que las herramientas tengan una relación se marquen dentro de una relación social capitalista es que esas herramientas al mismo tiempo sean mercancías y que por tanto en la producción de esas herramientas mercancías se produzca trabajo no remunerado es decir que el tiempo de trabajo es obviamente necesario permita al capitalista ahorrar dinero y si acaso gastar en maquinaria que le permita producir más tecnología siempre y cuando eso no rebase el costo laboral que necesita para poder producirla porque lo que produce plus valor no es la máquina es el obrero las relaciones sociales las tecnologías que tú mencionas y los cambios que ha sufrido el capitalismo desde los años 50 y 60 se ha basado básicamente en el desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico ha influido en la forma de organizar la producción el fordismo el fordismo el fordismo el fordismo etcétera pero pero seguimos realmente seguimos con la base que es la misma en el modo de producción capitalista que desde que se impulsó a finales del siglo XVIII con la revolución industrial inglesa es decir producción de plus valor si es verdad que la robotización del trabajo permite que haya determinadas tareas donde cada vez sea menos necesario el obrero que produzca plus valor y por tanto a partir de ahí se pueda llegar a conformar una suerte de economía socialista porque el comunismo no sería desde la perspectiva de Marx no hablo de otras perspectivas no sería más que un modo de producción en la cual la relación trabajo-salario-capital ha desaparecido ¿por qué? porque la clase obrera y la burguesía son clases sociales que aunque estén en conflicto y tengan momentos de contradicción y de revolución por las propias contradicciones que se dan en capitalismo son clases que mutuamente se necesitan para existir de ahí que la patronal y los sindicatos estén en diálogo ¿el fin de un comunista cuál es? pues que el obrero deja de ser obrero y que el burgués deja de ser burgués y por tanto no exista capital ni trabajo asalariado eso no significa que no pueda haber desarrollo de fuerzas productivas trabajo eficiente o robotización del trabajo etcétera eso el capitalismo lo permite ya lo permite Walmart funciona así Amazon funciona así pero el problema es qué clase social controla la gestión y la producción de esa tecnología y con qué fines y de qué manera se organiza administrativamente una sociedad en base a esa tecnología esa es la gran diferencia pero una herramienta como tal no es nada o sea no es nada si no se la contextualiza históricamente la base del marxismo es el materialismo histórico y la historia no es más que el conjunto de relaciones sociales entre clases estados imperios religiones instituciones antropológicas culturales etcétera que mediante texto escrito y leyes se van relatando y se van acumulando como relaciones y relatos para que otros las analicen y esas relaciones sociales son materiales porque todo lo real es material después puede sonar un poco a Hegel de todo lo real es racional pero hay cosas irracionales y hay cosas arracionales pero que son materiales todas creo que te he respondido sí sí yo me he quedado conforme con la respuesta desde luego porque sí es una cuestión de claro lo que decías tú que no es una cuestión material la que al final determina muchas veces todas estas cosas que incluso hasta los sentidos místicos mismos tienen relación con cuestiones materiales incluso si te bajan las creencias de las antiguas también tenían relación con que llueve no llueve se produce o no se produce ¿no? Hombre esa pregunta me gusta mucho porque en el materialismo filosófico se ha analizado mucho la cuestión de los mitos y las religiones y a ver muchas veces los relatos míticos los relatos metafísicos religiosos no son más que un intento racional de explicar los fenómenos partiendo de la base de las técnicas y las tecnologías que se poseían en aquel momento para poder explicar esos fenómenos la gente en la antigüedad no tenía internet no conocía las ciencias tal y como se han desarrollado hasta la actualidad pero trataba de explicar los fenómenos racionalmente como podía y acudía a los mitos la cuestión es que eso no significa que todo relato como si fuésemos postmodernos eso no significa que todo relato sea relativo lo que significa simplemente es que la forma en que nos relacionamos como el mundo depende de los elementos materiales que tenemos para relacionarnos con él como diría el refrán más simple todos somos hijos de nuestro tiempo los antiguos los medievales los modernos nosotros somos hijos de nuestro tiempo y con las limitaciones que tenemos manualmente conocemos el mundo en el que vivimos y el mundo cada vez vamos ampliando el conocimiento que tenemos de la realidad pero partiendo siempre de la base y esto es un pluralismo ontológico de la materia tremendo partiendo de la base de que jamás nunca jamás vamos a completar el conocimiento de esa misma realidad ignoramos e ignoraremos eso es inevitable y es verdad que cada vez conocemos más cosas no sabemos cuál será el límite de nuestro conocimiento de momento no lo sabremos pero lo que está claro es que agotar la realidad es decir el cosmos que decían los griegos todo lo que ha habido hay y habrá eso jamás lo vamos a hacer ni nosotros ni nuestros descendientes ni ninguna entidad supuestamente más evolucionada que exista por el universo es imposible agotar la realidad en todo su esplendor y añado que menos mal menos mal que no conocemos toda la realidad también exacto y siempre va a estar ese misterio incluso la ciencia y todos los que se proponían responder todas las preguntas todavía siguen sin responderse a las preguntas siguen estando ahí el ser humano sigue siendo el mismo a pesar de que somos me gustó lo que dijiste somos productos de nuestro tiempo ninguno de nosotros es Juana de Arco ni o sea aún quisiéramos ¿no? somos sujetos creados por esta época esta era este lugar ¿no? somos lo que somos sí no podemos ser otra cosa exacto le voy a dar el turno de pregunta Nick vale antes de nada muchas gracias por estar hablando con nosotros y la primera pregunta que quería lanzarte es la más bien la de un compañero que no se ha presentado aquí y es desde tu perspectiva sobre la vigencia del valor trabajo es decir si es aplicable en determinados contextos si tú la defiendes y la contextualizarías a nuestro tiempo ya para darle también un sentido histórico o si ves que puede ser superada con otra cosa yo yo lo que entiendo es que la hay un eco por ahí raro yo creo que entiendo es que la la teoría del valor trabajo o ley del valor de Marx es digamos una es la teoría económica no seológica que desde la parto de la teoría de ser categorial que mejor explica los fenómenos los fenómenos del campo económico partiendo de la base de que el elemento común que tienen todos eso todos los fenómenos del campo económico es decir todos los bienes y servicios que se producen es que son producto del trabajo humano organizado racional institucionalmente a nivel social histórico un neoclásico o un austríaco te diría que todos los que todos los bienes y servicios lo que tienen en común es que tienen utilidad y de ahí su teoría de la utilidad marginal el problema de la teoría de la utilidad marginal es que no es tan homogénea a nivel teórico como la teoría del valor trabajo de hecho existen hasta cuatro versiones de la teoría de la utilidad marginal está la teoría de la utilidad cardinal que la inician Jevons Valrash y sobre todo Alfred Marshall que para mí es el economista liberal neoclásico más importante y el más inteligente que decía que al final el valor de la utilidad solo se podía cuantificar cardinalmente en base al dinero que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien o servicio por una mercancía el problema de esa frase es la frase en sí lo que el consumidor está dispuesto a pagar realmente es imposible saber porque no podemos meternos en la cabeza de las personas cuánto estaría un consumidor dispuesto a pagar realmente por una mercancía lo que sabemos es lo que efectivamente paga y la demanda que es lo que mide lo que efectivamente paga una serie de consumidores en un momento histórico determinado de la producción y de la distribución y el intercambio de una mercancía cuando pasa un determinado tiempo y no hay cambios en el efecto sustitución o en el efecto renta o sea en el efecto precio cambios en el efecto sustitución serían cambios en los métodos tecnológico productivos que hacen que el coste de producción se eleve o se abarate sin cambios en la renta del consumidor en su capacidad líquida de consumo y efecto renta es justo lo contrario mientras no haya cambio en eso pues en eso la demanda va poco a poco ajustándose a la ley del valor que es el valor determinado nuclear que es el coste de producción o precio de producción más la ganancia media eso explica la licencia que tiene la teoría del valor de trabajo porque puede explicar perfectamente los fenómenos económicos que la teoría de la teoría marginal trata de hacer de hecho hay otra versión de la teoría marginal que es más más propia de algunos representantes de la sociedad austríaca que es la utilidad ordinal que afirma que la utilidad no se puede medir que lo único que podemos hacer es ordenar en una pirámide en una canasta en una canasta de medios de consumo pues aquellos medios que preferimos luego estaría la de la teoría de la perfilidad revelada que es un poco más refinada que es la de Samuelson que afirma que es una especie como de aplicación al campo económico de lo que es el conductismo según la cual solo podemos saber lo que vale una mercancía la utilidad que tiene cuando el consumidor revela su preferencia en el acto de compra que en el fondo esto es una corrección como he dicho antes a las ideas de Samuelson y luego habría otra menos conocida que es la teoría general axiomática de la elección que creo que tampoco merece mucho la pena explicarla lo que está claro es que y esto es impepinable a nivel primero no seológico todavía no ha entrado en la cuestión ontológica de la ley del valor de Marx a nivel no seológico primero no es en absoluto necesaria la función de utilidad marginal para a partir de ella conformar el dibujo geométrico de la curva de demanda basta con el efecto precio para hacerlo y ha explicado lo que es el efecto precio con lo cual la utilidad marginal sobra no es necesaria para construir una teoría microeconómica del valor en segundo lugar la cuestión de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo los neoclásicos admiten que a nivel lógico el cálculo económico es posible y que todo depende del desarrollo de las fuerzas productivas es decir la tecnología que sea capaz de acumular la información que producen los agentes económicos en el mercado con las tecnologías informáticas actuales es más que posible y segundo la contestación austríaca la imposibilidad lógica de la imposibilidad lógica del socialismo se produce porque niega la función empresarial y que los agentes económicos producen esa información a nivel atómico es decir de manera descentralizada y espontánea tampoco alugar porque esas mismas tecnologías cada vez recopilan y objetivizan más las acciones de los sujetos y de hecho incluso a una planificación central que pueda haber en una sociedad política le interesa bien poco las acciones individuales que tenga una persona un agente económico para mejorar su producción o mejorar su consumo lo que le interesa sería en todo caso recabar la información que recabe y orientarla del cargo de manera para poder organizar el comercio socialista o la producción socialista que sea y todo esto que os estoy explicando lo explica la teoría del valor de trabajo y la teoría del valor de trabajo que parte de Marx digamos tal y como es modernamente entendida aunque tiene antecedentes ya en la escuela clásica de economía aunque tiene antecedentes incluso muchísimo antes por la teoría del justo precio de Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino y de la escuela de Salamanca que falsamente Rothbard vio como antecedentes de la escuela austríaca no hay más que leer los textos sobre el justo precio de Luis de Molina para ver que no es así la teoría del valor de trabajo o ley del valor ha tenido unos avances tremendos desde el comienzo y prácticamente es la única que tiene en cuenta precisamente el factor histórico de desarrollo de fuerzas productivas que a nivel no seológico la refuerza y a nivel ontológico lo que refuerza es la concepción materialista de la historia a partir de la cual se pueden entender los fenómenos del campo económico y no desde una perspectiva ahistórica y realmente filosóficamente idealista y subjetivista como la que puedan tener los economistas liberales y si me permites acabar con otra cuestión tiene que ver con una pregunta anterior el desarrollo de un sistema económico socialista que desde una perspectiva marxista no es más que una transición entre el capitalismo y el comunismo y para Marx en la crítica del programa de Gota si el socialismo se ha entendido así es la primera fase de la construcción comunista no es incompatible con el capitalismo es decir los intentos de economía socialistas que ha habido en la historia y que han tenido como fin último la construcción de un modo de producción postcapitalista comunista en el fondo no se han desarrollado más que como capitalismos alternativos porque el socialismo a lo que se opone no es al capitalismo es al individualismo así nació como concepción política y filosófica y evidentemente como ambas teorías del valor tienen una concepción no seológica de las relaciones económicas y al mismo tiempo ontológica de la realidad lo que ocurre es que parten de presupuestos filosóficos diferentes mientras la teoría del valor trabajo en Marx es materialista la teoría de la utilidad marginal en los austríacos y los neoclásicos sobre todo los austríacos es una concepción idealista subjetivista filosóficamente hablando de la realidad y por tanto la crítica que hay que hacer a ella no solo tiene que ser económica sino que tiene que ser filosófica pero insisto he tratado de resumir todo lo más posible como los fenómenos económicos que estudia la teoría de la utilidad marginal pueden ser explicados desde la teoría del valor trabajo y yo considero que cuando unos fenómenos económicos o unos fenómenos de cualquier tipo pueden ser explicados con más éxito desde una teoría que desde otra esa teoría es superior a la otra de ahí me surge una pregunta Santiago yo me preguntaba es muy bueno lo que dice Santi porque bueno serían varias cosas porque esa pata para tanto lo que dice no sé por cuál empezar porque tengo tres preguntas y las tres me gustaría decir creo que voy a ir a la más fuerte de las tres antes de darle paso otra vez al distante ¿cómo nos convence digamos a los que no somos no creemos en el marxismo así en su fin último o en la llegada del comunismo supongamos digamos superador y todo esto ¿cómo nos convence de que no se trataría de algo utópico de algo que como si fuera algo digamos para extraterrestre es algo no humano algo como que la mayoría de la gente vemos que sí puede ser un ideal pero es un ideal casi mitológico ¿no? más allá de lo que es la naturaleza humana o sea ¿cómo nos convencerías digamos de que no es así? breve pues imagino que eso da para mucho ¿no? esa pregunta Sí daría para mucho pero simplemente diré tres cosas tal y como el marxismo concibe el socialismo y el comunismo no hablo de otras escuelas teóricas no es ni como un ni como un estado a implantar ni como una meta final a la que tiene que llegar la humanidad en absoluto Marx y Engels en la ideología alemana definen el comunismo como el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual partiendo precisamente de las premisas en las que se desenvuelve el estado de cosas actual es decir el capitalismo el comunismo el comunista nosotros no somos anticapitalistas nunca lo hemos sido anticapitalista realmente es aquel que quiere volver a un estado anterior al capitalismo a una especie de comunas nosotros nosotros creemos que el capitalismo con sus problemas y con sus contradicciones y sus conflictos ha sido un modo de producción revolucionario que ha demostrado que la organización social de la acción humana del trabajo humano permite crear cosas que eran imposibles de pensar en modos de producción anteriores en la historia la mayor loa que puede leer cualquier persona del capitalismo está en el manifiesto comunista de Marx y Engels en la parte primera en la que habla de burleses y proletarios nosotros entendemos que anular y superar el estado de cosas actual significa partimos del capitalismo para construir un nuevo orden social en el cual mientras que en el capitalismo la producción es social y la ganancia es de clase aunque al final interviene el estado para a través del tributo de los impuestos tratar de distribuir eso un poco mejor para que hay otras estructuras pero al mismo tiempo proteger la economía la dominación burguesa lo que queremos es una sociedad construir una sociedad donde la producción siga siendo social pero la ganancia también sea social pero no de una manera indirecta como ocurre ahora sino directa abierta explícita y para eso hay que partir de los logros del capitalismo conservar aquello que está bien que funciona bien cambiar aquello que se puede cambiar y aquello que no funcione mal acabar con ello y destruirlo luego las pruebas históricas de que eso es posible a pesar de que la Unión Soviética cayó es que fue el socialismo soviético lo que impulsó en Europa Occidental y en América del Norte el estado del bienestar si la Unión Soviética no hubiera habido estado del bienestar que fue básicamente la adopción por parte de los capitalistas de métodos socialistas de supervivencia de su dominación de clase y al mismo tiempo fue el socialismo y esto es tremendamente importante fue el socialismo soviético el que venció al nazifascismo en la segunda guerra mundial y el que desde Stalingrado llegó a Berlín y liberó a Europa de tener que hablar alemán el problema es que ahora ya no hay Unión Soviética y el dominio alemán se vuelve a elevar sobre Europa y al mismo tiempo pues es el socialismo con mercado o no de mercado bueno la expresión da un poco igual aunque no es lo mismo lo que está permitiendo a la república popular china convertirse en la primera potencia mundial en una escala y en unas dimensiones que jamás Estados Unidos ni el imperio británico hubieran soñado entonces no es una cuestión de no es una cuestión de utopías ni es una cuestión de ni es creo que sea una cuestión de llegar a una meta es una cuestión de que es viable es posible que el propio capitalismo produce herramientas para poder hacerlo y evidentemente de la misma manera que en el capitalismo se han conservado producciones históricas anteriores a él la filosofía griega el derecho romano son precapitalistas y siguen funcionando el molino de agua el reloj mecánico son producciones feudales medievales y siguen funcionando ahora pues en el futuro socialista y comunista habrá grandes inequívocos y absolutamente innegables y logros que se han producido las sociedades capitalistas de los cuales nos tenemos que enorgullecer y que en las sociedades socialistas y comunistas en el caso de que se lleguen porque esa es otra yo no sé si se llegará o no yo digo que hay que construirlo pues surgirán cosas nuevas que a lo mejor hoy no podemos ni imaginar más que convencer lo que yo he tratado simplemente es de argumentar y de razonar porque es algo viable en base a cómo eran a cómo han sido viables otras formas sociales históricas anteriores o sea de hecho ninguna persona en el siglo XIII o XIV medieval podía pensar que se hubiera llegado a un capitalismo que no tenían ni en mente ni siquiera los propios burgueses podían imaginar en el siglo XII o XIII en Europa medieval que iban a llegar a concebir o construir un modo de producción tan revolucionario como el capitalismo es que ni lo imaginaban y lo mismo pasa con el feudalismo con respecto a la esclavitud romana y griega anterior y la cuestión que se plantea de la renta básica universal para todo el mundo con la robotización y todo ese tipo de cosas que casi parecen acercarse un poco a un sueño de tipo socialista de que en un momento dado las máquinas lo harán todo y bueno la gente cobrará por el trabajo que hace una máquina hombre yo no sé si la renta básica universal ahora mismo la renta básica universal puede ser más un problema que una solución a la hora de ver cómo eso puede incentivar la reproducción de capital pero lo que sí tengo claro respecto a la robotización es que a ver yo no creo que las máquinas acaben haciéndolo todo aunque me puedo equivocar no lo sé pero lo que sí está claro es que siempre tendrá que haber inteligencias humanas que supervisen lo que unas máquinas hacen no queda otra yo creo que esto Marx lo vio incluso o sea yo cada vez estoy más convencido de que Marx era un futurista en cierto sentido y digo futurista en el mismo sentido filosófico de la palabra porque a mí el capítulo que más me gusta del Tomo 1 del Capital es el que dedica a la maquinaria y a la gran industria en la que estudia incluso cómo los martillos mecánicos trabajan haciendo planchas en una fábrica a él le fascina y a él se imagina imaginar un futuro en el cual haya martillos o máquinas cada vez más complejas que hagan que aceleren que hagan el trabajo que antes se necesitaba pues decenas de personas para poder hacerlo también hay que tener en cuenta que Marx escribe empieza a desarrollar el materialismo histórico en una época en la que la idea de un futuro así empieza a pregeñarse a partir de muchos filósofos positivistas la propia literatura ahí tenemos a Julio Verne ahí tenemos a Emilio Salgay un poco más tardíamente es decir yo no sé a qué punto se puede llegar con la robotización pero la robotización el internet de las cosas el big data y otra serie de procesos tecnológicos enormes que hay que ha desarrollado el capitalismo curiosamente es lo que pueden permitir ahora y muchísimo más de una manera muchísimo más clara y más evidente que en la época de la Unión Soviética es lo que puede permitir ahora la construcción de una economía socialista absolutamente eficiente y que permita la acumulación de información económica de una manera en tiempo real mucho más rápida y eficiente que en el capitalismo que analizaron en la escuela austríaca y en los neoclásicos Sí, exacto y Evita es una cosa de la que se criticaba me acuerdo o que se criticaba siempre desde el tema de la de la de la de la alienación que crea el trabajo de fábrica y este tipo de cosas que eso también era una de las críticas originales del trabajo así más químico de fábrica que traía las revoluciones industriales La alienación Sí, la alienación es una es una palabra que yo creo que viene de una mala traducción al español de un término que ya está en Hegel y que sería y que su traducción más exacta sería extrañamiento en el capitalismo se produce un extrañamiento por parte del obrero de su obra de trabajo es decir el obrero produce unas cosas que son las mercancías que no le pertenecen legalmente no le pertenecen tampoco a él le pertenece el valor asociado a esas mercancías que se da solo le repercute indirectamente a través del tributo a través del comercio a él se le paga solo por lo que vale mantenerle como obrero no se le paga por todo el trabajo que realiza y además esas cosas que produce tienen una vida una circularidad que es totalmente independiente o en gran parte independiente de las propias manos que las ha producido es decir el obrero y esto es una analogía bonita el obrero funciona de una manera parecida como funciona un científico como un laborando el científico en el laboratorio produce verdades científicas las construye pero esas verdades científicas tienen unas leyes y tienen una circularidad y permiten construir un campo que ya llega a ser totalmente independiente de las manos del científico y ya el científico digamos que no es más que un sujeto que opera para producir unas verdades que están más allá de su propio ser al obrero le pasa lo mismo la cuestión es que es si el obrero quiere gestionar aquello que produce o quiere seguir siendo extrañado de aquello que produce y eso es lo que produce el extrañamiento más llamada alienación en el trabajo claro que la idea de alienación también se da en otros ámbitos se da en un sentido cultural se da en un sentido psiquiátrico también y se dan pues y se produce no solo a través del trabajo sino a través de las ideologías que la sociedad capitalista produce el ocio y tiempo libre la forma de concebir las relaciones humanas la amistad las relaciones sociológicas a través de tribus urbanas los medios de comunicación de masas la pornografía producida a escala industrial hay un montón de medios que producen alienación y esto además está muy relacionado con ese fenómeno luminoso casi religioso que se produce que se da justo en el proceso de extrañamiento del trabajo humano y que además se llama fetichismo de la mercancía que es el fetichismo de la mercancía cuando el obrero produce cosas y al mismo tiempo el obrero es consumidor la mayoría de la sociedad no conoce los mecanismos económicos tecnológicos que permiten producir esas mercancías esos valores económicos y ese plusvalor ese trabajo no remunerado y el sujeto acaba por tanto ver como algo trivial mecánico las relaciones sociales que llevan a esa producción de cosas y de valores y acaba cosificando esas relaciones y acaba cosificando a los sujetos implicados en esas relaciones a los obreros y acaba al mismo tiempo personificando las obras del trabajo humano eso se ve claramente con las enormes colas que hay muchas veces en los centros comerciales cuando sale un nuevo iphone un nuevo ipad etcétera el ser humano como es un como desde desde prácticamente desde el inicio de nuestra especie ha tendido a dar elementos personales psicológicos a las cosas por una cuestión luminoso religiosa también lo hace con las mercancías y de ahí el fetichismo de la misma manera en que las sociedades animistas fetichizan a los objetos el humano en el capitalismo fetichiza las mercancías las personaliza las da valoraciones humanas las humaniza y al mismo tiempo cosifica las relaciones sociales y se cosifica a sí mismo y en muchas ocasiones eso se ve cuando en el trato con otros pues se trata a las personas como cosas y a las cosas como personas no en vano un fenómeno que se produce desde hace tiempo hay gente que atribuye características psicológicas a las propias empresas a los propios productos es decir no es que la Xbox es una consola que ha hecho Microsoft y pensando en nosotros para la gente que no tiene dinero pues hace que la consola sea más barata que la Play 5 porque es una compañía que se preocupa por nosotros o cuando determinadas empresas apuestan por la igualdad de género por el medio ambiente etcétera hay gente que acaba dando a esas empresas características psicológicas personales y las empresas no son personas ni las mercancías son personas las empresas son instituciones o un conglomerado enorme de instituciones donde sí hay personas dentro trabajando pero esas personas desarrollan sus relaciones sociales dentro de las empresas produciendo cosas que son ajenas a su voluntad y muchas veces esas cosas ajenas a su voluntad influyen en su comportamiento personal y se produce a través de fetichismo etcétera es una rotación recurrente de cosas y de composibilidad de cosas que al final pues el error de los liberales es pensar que eso es una forma natural de darse lo que es natural es que las personas se relacionen entre sí y cooperen pero al mismo tiempo compitan para hacer cosas pero la forma específica mercantil de hacerlo en el capitalismo no se ha dado antes ni se dará después esa es la gran diferencia el marketing ha avanzado muchísimo como ciencia el marketing ha estudiado como se mira Starbucks por ejemplo toda esta cuestión de estar con el medio ambiente de ser políticamente correctos de emplear gente de minorías étnicas o lo que sea o sea si te fijas tienen las empresas las corporaciones saben utilizar esto también o sea no ha sido una cuestión de que también lo han generado ellos esta cuestión de aceleración del deseo de consumo te voy a dar la pregunta ahora a Raúl o sigue tú Santi no que os iba a mencionar si os acordáis del polémico famoso anuncio de Gillette donde caricaturizaba lo que ellos llaman masculinidad tóxica tampoco no se define lo que puede ser una feminidad tóxica y básicamente eso se debe a una cosa y es que a ver yo lo mira esto que me dices ahora me permite a mí decir una cosa sé que se me van a tirar encima pero me da exactamente igual el feminismo como corriente teórica realmente lo que ha hecho es estudiar el proceso de liberalización de la fuerza de trabajo femenina que ha posibilitado el capitalismo que ha posibilitado la revolución industrial que fue la que sacó a las mujeres de las instituciones patriarcales tradicionales que al mismo tiempo que las reprimía las protegía porque a los esclavos al mismo tiempo que se les reprime se les protege porque hay que mantenerles de por vida y les metió en las fábricas y les metió en las tiendas a trabajar pero el feminismo no ha liberado nada lo que ha liberado ha sido la tecnología y han sido los partidos políticos que sabiendo que la fuerza de trabajo femenina se ha liberalizado y produce por tanto plus valor pues ese sujeto que produce plus valor tiene que tener derecho al voto y a la participación política y económica y social y también por un motivo muy simple porque el capitalismo no puede funcionar sin desarrollo de las fuerzas productivas y sin que la más de la mitad porque las mujeres sois más de la mitad de la población mundial no produzca plus valor también ¿qué sentido? ¿qué ganaría un capitalista con no emplear fuerza de trabajo femenina cuando es la mitad de la población mundial? y además cuanto menos salario pague el capitalista por un trabajo que se realice mejor para él siempre que cuando ese trabajo que se realice produzca mucho porque lo que quiere es ganar el máximo dinero producir cosas que no pueden producir sus competidores y ahorrándose los mayores costes posibles y con esto ¿qué quiero decir? pues que los capitalistas saben pero los feministas no se han enterado que el patriarcado ha muerto igual que Nietzsche certificó la muerte de Dios lo que tenemos que hacer es certificar la muerte del patriarcado tradicional que surgió precisamente para para fomentar la exogamia en los núcleos neolíticos que surgieron en la prehistoria y que permitieron hasta cierto punto sí la represión de la mujer pero al mismo tiempo su protección respecto a otras sociedades políticas otros varones otras mujeres pero que en un momento dado ese patriarcado al capital no le interesa mantenerlo y hay que recordar la famosa frase que es una de mis favoritas del manifiesto comunista ¿no? todos los sólidos se desvanecen en el aire todos los sagrados se profana pues esa cosa tan sagrada como es el patriarcado es el capitalismo el que se la carga por lo menos en el mundo democrático occidental capitalista falta el islámico pero están en ello entonces decir las feministas de la izquierda indefinida dicen no hay que acabar con el capitalismo patriarcal no 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 quien ha acabado con el patriarcado ha sido el modo de producción capitalista porque el modo de producción capitalista además solo puede funcionar y solo puede mantenerse si no está en una si no se encuentra en una constante revolución de las cosas que se encuentra a su alrededor es decir tiene que estar constantemente transformándolo todo para poder sobrevivir en el momento en que el capitalismo haya agotado todas sus posibilidades de revolución permanente para el kotroski de revolución permanente de lo que se encuentra a su alrededor desaparecerá pero mientras tanto si tiene que acabar con el patriarcado o tiene que acabar con la familia nuclear tradicional lo va a hacer sin ningún tipo de problema incluso me ha recordado la frase era más o menos así la frase incluso Marx dice en el manifiesto dice en el capítulo 1 dice esos fueros que tanto nos costara conseguir incluso suena hasta rancio no diría cualquiera diría mira está hablando de cómo acabó con cosas del pasado que eran gloriosas y costosas que costó llegar a esos fueros esas cosas que tenían los poderes en esa época te voy a dar el turno de preguntas a mí me toca sí yo quería seguir tirando del hilo de esta de esta guerra entre entre soberanistas y globalistas encarnarían de alguna manera Trump y Soros y bueno pues que preguntarle a Santiago se podía desarrollar como ve este tema del globalismo del llamado por algunos marxismo cultural y por otros quizá liberalismo cultural de bueno del pensamiento imagino el pensamiento alicia está este no sé está como ideología capitalista hippie por así decirlo limayín en clave capitalista y la nueva representación de la lucha de clases no sé si conocer a Santiago a un abogado y politólogo mexicano se llama Adriano Liguer y lo he oído bastante he oído varios artículos en una serie de artículos que tiene se titula hablemos de lucha de clases y bueno iría un poco por el por la línea de hijo progres contra facho pobres y esta relación de la nueva burguesía como bueno herederos de digamos de la masonería de ciertos tipos de iluminismos de despotismo ilustrado y bueno tendríamos este capitalismo progre capitalismo inclusivo y que la he desarrollado un poco por ahí lo he planteado muy bien pero bueno bueno has planteado muchas cosas y voy a intentar resumirlas en una única respuesta para no enrollarme mucho el globalismo globalismo es un término que no sé exactamente quién lo inventa ni dónde surge yo la primera vez que lo escuchaba era la primera vez que lo leí era en autores de tercer posicionistas tipo Alain de Benoist o Alexander Dugin pero el globalismo en todo caso no es más que la ideología de los partidarios de la globalización de la globalización en el sentido en que la entiende Estados Unidos entonces yo creo que la batalla soberanismo globalismo está mal enfocada terminológicamente porque no es una batalla globalismo de soberanismo es una batalla de dialética de clases estados imperios en el cual la ideología de la globalización lo que pretende es instaurar en la medida de lo que puede a escala global a escala universal la soberanía y por tanto el poder imperial de una determinada sociedad que son los Estados Unidos de Norte a América mientras que el soberanismo es el intento de resistencia por parte de determinados grupos políticos en determinados estados pueda ser izquierda, derecha o de otras ideologías de que esta soberanía estadounidense global que tendrás que tiene siempre unos límites religiosos culturales geopolíticos económicos etcétera sin planto entonces lo que encubre el debate de soberanismo globalismo es dialéctica de estados pura y simplemente y yo lo que creo es que llega un momento en que como el enfoque neoconservador del impulso globalizador de Estados Unidos de los años de la primera de la segunda guerra del golfo no fueron exitosos o consiguieron perpetraron el rechazo un rechazo unánime como se vieron en las manifestaciones a inicios de la década del 2000 contra la segunda guerra de irak creo que determinadas élites del capital financiero anglosajón estadounidense han optado por pues básicamente por dar un paso más allá en las propias ideas del liberalismo en el sentido de la autonomía individual de la construcción personal atómica de la identidad personal en base a determinados elementos y si eso se hace en nombre del capital o contra el capital es indiferente porque al final siempre va a ganar el capital aunque la persona emi que esté a favor o en contra del capital etic siempre va a trabajar por el capital por tanto eso que se llama marxismo cultural realmente no es nada no es más que una construcción identitaria personalista subjetiva idealista que parte de las bases del propio liberalismo cultural nadie alguien tan poco sospechoso de marxismo como Juan Pina lo ha visto claramente es puro liberalismo cultural de hecho no existe nada que se llame marxismo cultural el término marxismo cultural si tiene un padre y es el extrosquista y luego neoconservador Lyndon LaRouche fallecido hace unos años que a través de su secta política trató de acusar a los grupos socialdemócratas marxistas y comunistas estadounidenses de estar rompiendo la cultura occidental y la civilización civilización entre comillas estadounidense y les acusó de marxismo cultural inspirado supuestamente en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt de Adorno Jorgeimer Marcuse Habermas aunque yo no le metería ahí pero hay gente que lo hace pero es que la teoría crítica de la escuela de Frankfurt lo único que hace no se puede decir que la escuela de Frankfurt pretenda estoy rompiendo una lanza por ellos pretenda destruir la civilización occidental lo que hizo la escuela de Frankfurt fue simplemente tratar de enfocarse en el análisis crítico desde el materialismo histórico de las superestructuras ideológicas dejando a otros grupos el estudio de las relaciones de la estructura o base es lo único que hizo la escuela de Frankfurt pero fue Lyndon LaRouche el que le dio un componente anticomunista antimarxista llamándolo marxismo cultural a todos esos fenómenos mezclando cosas y realmente no explicando nada la construcción de los grupos identitarios postmodernos no tiene nada que ver con el marxismo de hecho estos grupos identitarios postmodernos o bien rechazan el marxismo o bien construyen una idea de marxismo adecuada a su construcción ideal personal que en el fondo no es marxismo ni es nada es tomar el marxismo como una identidad y el marxismo no es una identidad el marxismo es una doctrina filosófica es un método de análisis de la realidad yo creo que la fase actual del imperialismo estadounidense que yo creo que es una fase empezando a ser decadente tardará en decaer se está dando cuenta de que si se quiere ganar la simpatía de millones de personas alrededor del mundo no puede hacerlo a través del pensamiento neoconservador sino que tiene que lograr que o sea básicamente el capital si tiene que si tiene que tirar estatuas de Thomas Jefferson Junipero Serra o Cristóbal Colón lo va a hacer y si tiene que hacer que la gente piense que es de género fluido porque se ha dado cuatro besos con personas de su mismo sexo pues lo va a hacer perfectamente el capital el capital tiene que alterar constantemente las relaciones sociales para funcionar y para existir y si para eso incluso si tiene que alterar y aquí estaría incluso determinadas ramas del transhumanismo si tiene que alterar nuestra biología nuestra naturaleza como especie lo va a hacer no tiene límites la ley del valor de Marx explica que la reproducción ampliada del capital no es infinita porque no lo es porque ninguna relación social es infinita ninguna institución cultural como es el capital es más difícil pero sí se puede reproducir de manera ilimitada una prueba poco conocida de esto ya hay empresas de minería extraterrestre que cotizan en bolsa y evidentemente son empresas que no tienen medios tecnológicos para irse a un asteroide o a otro planeta a explotar esa minería pero desde el mismo momento en que la sonda Cassini-Huygens de la ESTA y la NASA llegó a la luna titán en Saturno y vieron que había ríos lagos mares y océanos de metano líquido ya se dieron cuenta de que había terrenos fuera de la Tierra a explotar y de la misma manera en que ahora hay patronales internacionales transnacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Comundial esto puede ser la ciencia ficción pero si puede haber las interplanetarias las habrá o sea el capital no es que sea voraz por maldad lo es por necesidad porque si no lo hace se muere y tiene que y tiene que volver convertir en capital cualquier cosa de los lúceros de una mujer a través de la gestación subrogada hasta el metano líquido de titán cualquier cosa incluso las ideologías son un gran mercado ¿no? la memeplexia o sea el crear la gente por decir esto antes me gustó mucho lo del marxismo cultural y siempre somos muy críticos aquí de está bien si vas a ser de derecha sé de derecha pero no utilices lenguaje digamos de tontorrón ¿no? porque decir marxismo cultural suena un poquito es un poco indefinido y estúpido ¿no? pero fuera parte de ese hecho me gustó lo que dijiste porque el comercio también de las ideologías ¿no? hay un comercio hay una cuestión de venderte la cara del Che Guevara por ejemplo como un personaje pro-LGBTismo cuando el Che Guevara era un reconocido homófobo loco lo que sea o sea siempre existe esta cuestión del capitalismo de crear engendros híbridos digamos del punto de vista ideológico o viral memepléxico que hace que la gente termine comprando cualquier estupidez ¿no? y eso ya en sentido no solamente de los productos sino de las creencias ¿no? no sé si es el Che Guevara era homófobo pero como lo era la inmensa mayoría de las personas en los momentos y mediados del siglo XX mira para venderte ideología para comerciar con la ideología también ¿no? sí, sí pero a eso voy a entrar que me parece un apunte muy importante a tratar pero claro o sea por ejemplo acusar acusar a Fidel Castro de homofobia de matar homosexuales o a la Unión Soviética o a Stalin de homófobo que también se ha dicho sin tener por ejemplo en cuenta que en la propia metrópolis del Imperio Británico en el Reino Unido la homosexualidad también era perseguida y a Alan Turing se le condenó por ser homosexual o que el propio Arthur C. Clarke se tuvo que ir a vivir a Sri Lanka no para escribir tranquilo novelas de ciencia ficción o para tener una empresa de buceo sino porque en Sri Lanka la homosexualidad era tolerada y en el Reino Unido no si es cierto que las ideologías son mercancías porque las mercancías producen ideología la demanda es oferta encubierta no tenemos más que irnos a Barcelona a Cataluña ahora mismo y ver en tiendas de chinos que ellos no tienen ningún problema en vender la misma tienda una estelada y una bandera de España con el águila de San Juan yo me acuerdo que una vez a una profesora que tuve le dije que la icurriña era una mercancía que satisfacía necesidades de consumidores se lo tomó muy mal porque bueno era un poco progre y tal pero es que es cierto es que es cierto a ver si la gente se piensa que Fermín Muguruza hace discos por el socialismo de Euskal Herria no, lo hace porque el tío quiere ganar dinero aparte de que luego se monten sus ideologías es un empresario es un empresario igual que escape es una empresa o igual que porreta reincidente mamaradilla o si nos vamos a otro extremo ideológico estirpe imperial o batallón de castigo son empresas porque un grupo musical es una empresa y empieza en un garaje igual que Steve Jobs por lo que pasa que empieza en un garaje tocando pero son empresas también cuando tú ves a un heavy a un metalero con una chupa de cuero llena de parches no hay diferencia alguna entre ese señor y Fernando Alonso con una chupa de cuero llena de parches de empresas de automovilismo los grupos musicales son empresas y por tanto las ideologías es que no estoy diciendo que el capitalismo sea todopoderoso pero lo que sí es cierto es que digamos las relaciones sociales de producción en el capitalismo cumplen la función que en otros modos de producción anteriores cumplían la religión los cultos míticos o simplemente las relaciones entre una casta y una base de campesinos es muy dócil en esos modos de producción anteriores esos mecanismos servían para absorber las demandas sociales y la forma en que las personas se relacionaban entre sí con su entorno y con las cosas ahora son las relaciones mercantiles las que lo hacen y de una manera tremendamente efectiva romper con eso es muy difícil y Santi quería preguntarte ¿no será una cuestión de que también el deseo del consumo esta cuestión del deseo de consumir que se acelere y se acelera no lleva una cuestión hedonista también de que la gente empieza a querer comprar todo tipo de perversiones y de cosas raras porque termina en una cuestión ahí de que la base de todo es el consumo todo el mundo todos tenemos nuestros caprichos y si tenemos dinero para cubrirlos pues lo hacemos pero a pesar de algunas rarezas yo creo que la inmensa mayoría de personas no es muy dada a comprar cosas raras y excesivamente excéntricas compran es verdad que la gente suele comprar aquello que le venden mejor pero normalmente la gente se gastan su dinero en comprar cosas básicas para poder vivir una casa comida una cama calefacción y luego ya en un nivel más secundario pues la pirámide de necesidades de Maslow pues internet un automóvil para poder ir al trabajo o para salir de su provincia si le dejan después de la pandemia es decir la gente necesita moverse relacionarse y comprar lo básico para poder hacerlo caprichos claro todo el mundo los tiene pero realmente luego al final y eso es una prueba también de que el capitalismo no lo puede absorber y transformar todo tiene sus límites materiales pues al final no está todo el mundo yo que esté comprándose muñecas hinchables de un metro de altura cosas así no eso es una cosa más existe y el capitalismo lo permite pero evidentemente no todos lo hacen depende también de la cuestión supongamos ética de cada de cada grupo de cada sector de cada persona ¿no? y de la cultura en la que uno ha nacido y de las condiciones familiares o incluso de una cosa muy básica de si esa persona conoce o no el producto para poder adquirirlo uno no puede demandar un coche si el coche no existe pero si es cierto que hay un lenguaje que se impone en determinadas edades como las adolescentes y esto la cuestión de feminismo y todo todo está como muy muy orquestado también dentro de ese aparato comercial de ideologías ¿no? está todo ya como masticado ¿no? le voy a dar el turno de palabra a Raúl creo que es Raúl no, le toca a Francisco perdón no, no se te oye rápido se te oye no oigo nada no, no te oímos no te oímos a ver, espérate a ver ahí ahí Francisco ¿ahora? ahora sí ¿ahora? ahora sí te oye vale no sé si hago eco o algo porque es que me tiene estoy muteado a veces porque hace eco o no sé qué coño hago hago eco no, no se te oye bien vale no, antes volviendo a lo de antes de la definición que hacías de capitalismo claro, es que tú te centraste mucho en inversión y ahorro pero lo que decía Bastos era que era no, al revés al revés fue Bastos el que se centraba en eso yo lo he criticado yo decía que que centrarse solo en eso es un error es una definición antropológica a histórica completamente que puede servir para cualquier época yo no me he centrado se ha centrado él y yo he criticado que se centre en eso no, no, sí, sí, no pero quiero decir que faltaba una parte que era la mentalidad del ánimo de la mentalidad del ánimo de lucro o sea que también en cierto modo es una definición que hace Bastos un poco psicológica digamos pero quiero decir que hablaste mucho de la inversión y del ahorro y y lo clave es la mentalidad del ánimo de lucro quiero decir antes de como dices tú el capitalismo empieza más o menos sobre finales de la edad media antes de eso no había esa mentalidad de lucro o sea había un noble compraba unas tierras pero no con la mentalidad de invertir para hacerse rico compraba unas tierras con la mentalidad de para casar mejor a la hija para tener un estatus etcétera igual que el neolítico tal no había había mentalidad a lo mejor de mejorar tu vida pero no había mentalidad de de hacerte rico digamos de lucro eso es lo que lo que hacía en Capoe Bastos no solo inversión y ahorro pero eso tampoco es cierto porque la mentalidad el ánimo de lucro puede derivarse vamos a ver el capitalista no tiene el capitalista real no tiene mentalidad de ánimo de lucro realmente lo que tiene es mentalidad de ahorrar un cierto capital a través de trabajo ajeno a él para reinvertirlo para acrecentar para acrecentar ese mismo capital y producir cosas el ánimo de lucro se puede puede llevarte al ahorro y al atesoramiento y el atesoramiento es hacerte rico pero sin tener que reinvertirlo ni gastarlo y por tanto tampoco esa definición de Bastos del ánimo de lucro sirve vale no te voy a tú tienes la marxista Bastos tiene la no te voy a entrar aquí porque tampoco tengo nivel para rebatir a ver decía los centavos antes justo ¿cómo? sigue sigue no sigue ¿qué ibas a decir? Chichén no sigue no es que te veo ahí te veo ahí violeta no sé qué pasó está claro congelada ay Dios mío ah tú sigue hablando bueno sí sí vale ya justo lo citaste tú antes en el manifiesto de Marx que me gusta mucho también a mí todos los sols se desvanecen en el aire y todos los sagrados se profana entonces mi pregunta es ¿hasta qué hasta qué punto perjudica el capitalismo a los valores conservadores? familia comunidad etcétera o hecho son compatibles el capitalismo y los valores conservadores que como vemos cada vez se están yo creo que es bastante objetivo se están degradando más y ampliando un poco el socialismo que para mí el socialismo marxista que para mí es como por decirlo de alguna forma un capitalismo evolucionado o sea no es anticapitalista ni nada por el estilo sino es una evolución el capitalismo entre comillas perfeccionamiento el capitalismo si queremos hasta qué punto es con el socialismo bueno si están de acuerdo es mi punto de vista quiero decir que el socialismo es un capitalismo avanzado por así un poco un plan cutre y hasta qué punto son compatibles también ese socialismo con los valores conservadores si son compatibles ambos y si hasta qué punto son compatibles ambos con esos valores conservadores no sé si son dos preguntas no sé si lo leo un poco sí son dos preguntas si me permites empezaré respondiendo la segunda vamos a ver si el socialismo yo he dicho que un socialismo que no tiene un horizonte comunista es una forma de capitalismo realmente pero si el socialismo tiene un horizonte comunista es decir parte del materialismo histórico del marxismo pues entonces sí es incompatible con el capitalismo aunque parta de él para construirse si fuese un capitalismo distinto la persecución que en ciertos países capitalistas sean democráticos o dictatoriales se ha hecho a los comunistas nos hubiera dado y durante el siglo XX pues los comunistas han sido perseguidos han sido asesinados han sido secuestrados han sido torturados han sido desaparecidos han sido falsamente acusados de tener también su leyenda negra y se sigue ahí el fantasma que recorre Europa que anunciaba marxismo sigue recorriendo Europa y el mundo a pesar de la caída de la URSS y está China ahí y luego la cuestión de los valores no digamos conservadores digamos los tradicionales precapitalistas si se quiere vamos a ver el marxismo tiene una idea de comunidad de relaciones humanas comunitarias que pueden casar más con algunos valores tradicionales que con algunos valores digamos postmodernos o directamente liberales la cuestión es que el liberalismo es la ideología inicialmente con la que el capitalismo se mueve aunque no es la única y tenemos la socialdemocracia el progresismo el neoliberalismo el anarcocapitalismo el cierto neoconservadurismo el liberalismo conservador que en el fondo nada tiene que ver con el tradicionalismo de Donoso Cortés o de Menéndez Pelayo o menos aún con los reaccionarios con José de Meistre etcétera le interesa también conservar cosas y también le interesa crear lazos comunitarios pero le interesa crear lazos comunitarios que le permitan conservar aquello que le permite su existencia es decir su propia reproducción ampliada de capital al capital le interesa las lazos humanos que permitan al capital existir y si al capital le interesa que la familia tradicional nuclear exista la mantendrá si le interesa romperla y destruirla también lo hará y lo hará de una manera violenta o lo hará de una manera entre comillas pacífica yo creo que ahora mismo en la fase en la que estamos lo que le interesa al capital es progresista por definición porque el progreso tecnológico científico urbano lo ha hecho el capitalismo el capitalismo es progresista por definición no progresista en el sentido incluso progres sí pero no progresista en el sentido que alguna gente de izquierdas le da mal llamada de izquierdas porque realmente la distinción izquierda y derecha ha desaparecido hace décadas y ha desaparecido no por no porque la izquierda haya perdido sino porque ha triunfado es decir lo que ha muerto ha sido la derecha porque ya no hay prácticamente decensores del antiguo régimen y eso es la derecha yo creo que la fase en la que estamos ahora mismo que es la de un capitalismo en la que la gran burguesía a través de instrumentos financieros está presente en todas las ramas de las relaciones de producción esa gran burguesía lo que le interesa es que haya lo que bueno lo que la escritora Alicia Melchor llama sujetos hidropónicos ya sabemos lo que es la hidroponía es una forma de reproducción vegetal de plantas que no necesita suelo o fíjico de tierra para poder tirar esas plantas pues lo mismo pasa con el capital la ideología de la globalización necesita sujetos hidropónicos que no echen raíces en ningún sitio ni a nivel de pareja ni a nivel de amistades ni a nivel familiar ni a nivel de nación política ni siquiera de religión sino que haya sujetos que estén en una constante búsqueda hasta la muerte sin encontrar nada más que algunos que otros trabajos hasta para través de los cuales puedan seguir produciendo plusvalor y no solo para un único capitalista a través de un trabajo fijo indefinido sino para varios y además ahí se sigue cumpliendo la ley de tendencia descendiente de la tasa de ganancia porque esos sujetos hidropónicos aunque a través de su pobre salario tienen acceso a productos cada vez más baratos de tecnología sin embargo por sí solos no pueden mantener una familia hace décadas todavía quedaban instituciones patriarcales para bien y para mal en los años 40-50 el salario de un único miembro de la familia podía mantener a varios de la familia mujer, hijos y abuelo ahora trabajando dos o tres o más personas en una casa padre, madre progenitores parejas homosexuales y los niños o niños y adultos que trabajan tienen dificultades para llegar al fin de mes la ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia que es tendencia no determinación no fatalismo se sigue cumpliendo entonces ahí lo que vemos es que la sociedad tradicional agoniza la sociedad percapitalista cada vez agoniza más y los datos comunitarios que existieron durante milenios pues el capital se los carga y se los carga porque necesita cargárselos para existir sé que es muy circular lo que estoy diciendo pero es que se cumple constantemente y si para ello necesita sujetos hidropónicos sin raíces de ninguna clase más que relaciones sociales superfluas yo que sé a través de Tinder parejas sexuales más o menos casuales poliamor relaciones abiertas una construcción de una espiritualidad particular sin necesidad de asumir ningún dogma religioso lo mismo un día soy independentista catalán que otro día quiero que Tabarnia se convierta en estado que es una cosa que apoya Rayo Juan Ramón Rayo por ejemplo el poder asentarme en un sitio porque no quiero pagar impuestos en la nación en la que nací ese tipo de cosas el capital viene de perlas porque da más movilidad a la fuerza de trabajo y el capital ahora mismo prefiere la movilidad internacional de sujetos hidropónicos produciendo plusvalor que una robotización completa y absoluta de las relaciones laborales porque eso supondría el fin de la producción de plusvalor porque el capitalismo se caracteriza por la producción de plusvalor me encanta ese concepto tuyo del humano hidropónico pero además también el resultado del proceso acelerado digamos de desterritorialización es el avance sobre la pérdida del sentido de territorialidad en general que se lo hablaban de Lessiguatarí el desterritorizante y eso se acelera y yo he tenido discusiones muchas veces porque hay mucha gente que entre los que quieren que se acelere y los que quieren que se quede como está esto yo creo que hay una cuestión un poco de eso también no sé si lo ves así los que quieren acelerar los procesos cosa de que lo que tenga que venir después venga ya que reviente o no reviente o lo que sea esa cuestión esa mutación que te lleve digamos a algo que pueda ser interesante más allá de lo que hay ahora la singularidad que mencionan mucho filósofo yo creo que a mi juicio las posiciones decrecionistas y aceleracionistas parten de la base de que un control de los tiempos de reproducción ampliada del capital puede permitir una modificación o no del capital pero eso es no entender precisamente cómo funciona la reproducción ampliada del capital el capital necesita revolucionar constantemente las relaciones sociales y humanas y la naturaleza los elementos materiales lo que ocurre es que en algún momento lo hará acelerándose acelerando esa transformación o ralentizándose depende de las circunstancias con lo cual ambas posturas no resuelven nada claro si no hay una singularidad no sé como no haya realmente una singularidad entonces sí pero pero si no quizás no cambies nada tampoco si no hay si no hay elementos para cambiar y voluntad de cambio y hasta que el capitalismo no haya agotado sus últimas posibilidades y ya se repita es difícil pensarlo o sea hasta que no haya agotado sus últimas capacidades no va a terminar no exacto turno de Enrique parece que Enrique le toca sí yo tengo así dos preguntillas que voy a aprovechar yo soy perteneciente en ciertas líneas historiográficas a la escuela de Cambridge y yo considero que el vocabulario político de cada época se tiene que utilizar en el momento en el que se utiliza ese vocabulario dicho esto yo o sea yo soy de los que piensan que el Estado por ejemplo nace en el siglo XVI XVII entonces la primera pregunta sería ¿cuándo tú crees que nace el Estado? y la segunda pregunta es el modelo de Estado que propones ¿es el de Gustavo Bueno o dista del de Gustavo Bueno y propone algo más parecido al marxismo-leninismo? a ver bueno tiene una teoría del Estado pero no pero no tiene no defiende un modelo de Estado determinado eso para mentar el marxismo-leninismo también tiene una teoría del Estado que en muchas cosas es coordinable con la de Bueno pero sí tiene un modelo de Estado por lo menos el de la dictadura del proletariado que es un Estado obrero pero el comunismo sería una especie de sociedad postestatal donde el Estado entre comillas se ha disuelto y forma parte orgánica formal bueno orgánica mejor no he dicho formal de una unidad mayor que no sabemos cuál será pero será una sociedad postestatal aunque el Estado sea una parte formal de la nueva realidad geohistórica de la misma manera que los reinos feudales fueron partes formales luego disueltas del Estado-nación yo entiendo que tú partirías básicamente de la concepción de Maquiavelo y de los modernistas de que el Estado es el Estado moderno y todo anterior no es Estado sin embargo yo soy más partidario de la posición de Bueno y de Engels hay sociedad política preestatal es cierto pero esa sociedad política preestatal se transforma en Estado cuando entra en conflicto con otras sociedades políticas y se forma voy primero a hablar en términos de Bueno y luego en términos de Engels se forma lo que sería la capa córtica esto lo trata Bueno en su libro de 1991 primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas para Bueno la sociedad política estatal surge cuando las dos capas del poder de la sociedad política propias de la sociedad política estatal que son la capa conjuntiva y la capa basal la capa conjuntiva donde se encuentra el poder ejecutivo legislativo y el judicial es decir gobierno legisladores o senadores y jueces y la capa basal donde se encuentran los poderes gestor planificador de la economía y fiscal o redistributivo al encontrarse con otra sociedad política les obliga a generar una nueva capa la cortical la que cubre la corteza de la sociedad y donde surgen tres poderes nuevos que antes no había o estaban digamos en ciernes pero nunca se habían cerrado que serían el poder militar el poder federativo y el poder diplomático ese proceso por el cual las sociedades políticas preestatales se convierten en sociedades políticas estatales y aquí ya entra Engels porque bueno y Engels son coordinables de nuevo o así o fusionables pues surge con la guerra el estado surge con la guerra y surge con la esclavitud el estado es un producto de la guerra y la guerra es siempre entre estados si no hay estados no hay guerra esa es la tesis básica de bueno las guerras civiles podrían decir que no son guerras entre estados pero son guerras en las que siempre de manera directa o indirecta intervienen terceros estados y no solo la guerra civil española es ejemplo de ello prácticamente todas las guerras civiles que ha habido en los últimos 5.000 años han habido terceros estados mangoneando de alguna manera perdón por la palabra mangonear pero creo que el rol resume bien con el estado surge con la guerra surge el estado y con la guerra y el estado surge la esclavitud ¿cómo surge la esclavitud hace 5.000 años? surge en el momento en que los guerreros de la sociedad política perdedora se convierten en propiedad personal se cosifican y sus dueños acaban siendo los guerreros o los soldados ya de la sociedad política victoriosa apropiándose de ser la fuerza de trabajo convirtiéndose en esclava la nueva sociedad política estatal se superpone o supera en potencia a la sociedad política preestatal y la obliga a tributar es decir el tributo imperial surge y en el momento en que hay tributarios de la sociedad política conquistada o incluso de la sociedad política conquistadora que no tienen ya capacidad pecuniaria para poder pagar esa tributación también se convierten ellos en esclavos y entonces ¿qué sería el proletariado? el proletariado sería el remanente último histórico de la clase esclava que mientras que en la esclavitud era propiedad personal hasta la muerte o hasta su liberación de los amos y en la sociedad feudal con la antigüedad tardía y el fin del imperio romano decidente se convierten en siervos de la gleba y ya no son ellos propiedad de otros sino que trabajan para otro cedéndole todo el producto de su trabajo el capitalismo el último remanente de la esclavitud que es el obrero es una fuerza de trabajo libre que es alquilada temporalmente y normalmente porque no le queda más remedio mientras trabaja para un burgués para un capitalista para el cual produce más trabajo del cual se le paga y todo esto para decir básicamente que la idea de que el único estado es el estado moderno es una idea para mí típicamente liberal burguesa y que menosprecia a mi juicio la forma de organización de las sociedades políticas tanto preestatales como estatales que surgen con la guerra y con la esclavitud lo que yo creo que surge con la modernidad con el siglo XVI son las bases del estado de nación moderno que no es el único modelo de estado que existe y el estado de nación moderno que se cierra completamente a finales del siglo XVIII con la revolución francesa tiene su primer su primer elemento generador o raíz nuclear en las monarquías autoritarias de finales del siglo XV principios del siglo XVI España, Portugal, Holanda, Polonia los estados pontificios Francia, Inglaterra etcétera que luego se transforman en monarquías absolutas y después en naciones políticas canónicas pero no es el único modelo de estado que existe en la historia Preguntarte una cosa también Santi ¿Quién sería el proletario? porque hay una cuestión yo veo un poco una cuestión de que los roles no están tan bien definidos como estuvieran digamos hace hace 100 años gente ¿Quién es el proletario y quién es el burgués? como que hoy en día eso está como o más diluido o más confuso no sé si es mi impresión o cómo o quién sería hoy el proletario y quién sería el burgués Proletario es hoy lo mismo que era en sus orígenes el productor de valor económico el productor directo de valor económico el burgués sería aunque el burgués pueda tener un salario como trabajador porque la ley así le obliga y de hecho esos fenómenos de burgueses de capitalistas asalariados o que ceden la gestión de las empresas a terceros ya Engels la relata en el antiduring en textos suyos del siglo XIX a pesar de que tenga un salario sin embargo ni produce valor económico es decir no produce mercancías directamente pero al mismo tiempo es dueño legal ilegal o i barra o a legal de los medios de producción de la riqueza social que permiten las relaciones sociales dentro de las ramas de las relaciones de producción y esa diferencia que se establece y se cierra a finales del siglo XVIII y en todo el siglo XIX con las revoluciones industriales sigue vigente no hay que pensar que el proletario es solo el señor que tiene un mono azul y trabaja en una fábrica no tan proletario es él como el camarero como como el oficinista o incluso como pues como como el maestro de escuela que está formando fuerza de trabajo futura que está generando capital humano en los estudiantes que van a ser futuros obreros es cierto que hay trabajadores asalariados que no son proletarios y que no producen valor económico como tal pero si permiten la distribución y la circulación de valor económico pensemos por ejemplo en los policías en los militares en los médicos un montón de sobre todo de trabajo funcionarial o algún o los transportistas o la gente que trabaja en las aduanas que ellos mismamente no producen valor económico pero cuidado que también puede existir gente que esté produciendo valor económico sin ser remunerada mucha gente que está en redes sociales produciendo a través de los mecanismos del big data información para empresas que luego nos permite meter les permite meter un montón de anuncios de comerciales en nuestros perfiles sociales es porque hay gente que está trabajando para esas empresas de manera gratuita es decir que el capital tiene muchos mecanismos para generar valor económico lo que ocurre es que el obrero el proletario básicamente es el productor de valor y por tanto de plusvalor pero puede haber asalariados que no produzcan ni valor ni plusvalor pero si permite si permitan con su labor con su acción social y económica institucional y administrativa la protección de la circulación y la rotación recurrente de la producción de ese valor y su reproducción ampliada y lo mismo los burgueses aunque el burgués insisto aunque el burgués tenga un salario porque por ley tiene que tenerlo es dueño de unos medios de producción y es además dueño legal del valor y el plusvalor económico que el obrero produce para él la prueba es que con ese plusvalor producido es como el burgués paga impuestos al estado que permitan al estado pues reorganizar el territorio para que haya mecanismos vías férreas carreteras infraestructuras en las ciudades que permitan la distribución de mercancías de bienes y servicios y el burgués además con ese plusvalor es con lo que además de pagar impuestos pues paga a sus trabajadores puede contratar más trabajadores puede permitirse el lujo de de realizar acuerdos comerciales con otras empresas o con la administración pública que muchas veces es su mejor cliente o también puede pues comprar más material de oficina nuevas máquinas etcétera pero todo siempre y cuando que no se rebase el límite de lo que le cuesta la fuerza de trabajo humana que tiene que pagar con lo cual ha habido muchos cambios en la forma en que se organiza tecnológicamente sobre todo y políticamente como no podía ser de otra manera las relaciones sociales la relación social capital trabajo pero el núcleo fundamental sigue existiendo hay unos señores que trabajan buena parte de su tiempo de manera gratuita para el capital y hay unos capitalistas que siguen siendo dueños de ese trabajo gratuito que otros hacen para ellos y con ese valor que consiguen legalmente porque la ley se lo permite hacen lo que tienen que hacer eso no significa ni que se llama a las personas ni nada es lo que les toca hacer de hecho se podía decir que ya hay esclavos voluntarios Facebook y Twitter y todo esto en cierta forma es como una forma sutil de esclavitud voluntaria porque estás ahí muchas veces gratis dándole números al señor que es el dueño de esa plataforma siempre está eso es lo que tiene el capitalismo ahora actual al acelerarse tanto con la tecnología yo no sé si esclavitud sería la palabra adecuada pero lo que sí es cierto y se han hecho pruebas en hay vídeos en YouTube donde se ve de gente que por ejemplo deja el micrófono abierto en su computadora y se graba hablando de comida para perros y luego resulta que al encender su red social Facebook le aparecen anuncios de comida para perros eso el capital lo consigue es espectacular y esta información no es subjetiva no es en absoluto subjetiva como dirían Anso Bastos y otros austríacos no es absolutamente objetiva porque se ha expresado objetivamente el software y el software es materia es material es también físico corpóreo porque a través del hardware o sea todo lo real es material es espectacular es absolutamente espectacular la forma en que se da igual que el blockchain ahora que lo dices el blockchain tiene mucho de eso el blockchain es una cosa de miles de cálculos millones de cálculos ocurriendo al mismo tiempo en todo el mundo una cosa que hace 200 años cuando los austríacos eran invencibles que eso se iba a poner el problema es que muchas de las críticas de la escuela austríaca a la supuesta imposibilidad del cálculo económico en el socialismo porque no se realiza la función empresarial que para ellos es atómica Hayek sí lo conocía pero claro lo conocía con el desarrollo tecnológico informático de la época pero Mises las críticas de Mises de los años 20 eran preinformáticas era imposible que en los años 20 o 40 Mises pudiera conocer el desarrollo de las tecnologías que actualmente desarrollaba el capitalismo a partir de las cuales se puede construir el socialismo perfectamente es decir la racionalidad tecnológica es racionalidad económica al mismo tiempo y la forma en que esa tecnología recoge la información y la objetiva la objetiviza y no solo lo hacen empresas privadas también lo hace la administración pública lo hace el ejército fueron experimentos militares los primeros que generaron este tipo de cosas la programación lineal es un invento la investigación operativa es un invento militar empezaron a desarrollar los ejércitos británicos y estadounidenses ya en la primera guerra mundial para desarrollar métodos efectivos de 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 cómo era de distribución de minas submarinas y luego eso aplicado al campo civil su pionero fue el primer y único premio nobel de economía soviético Kantorovich y Kantorovich trató de aplicar la programación lineal a la construcción del socialismo en la URSS de manera bastante efectiva hasta que la propia élite del PQ en un momento dado se negó a aplicar un desarrollo informático mayor y claro es que ese es el tema una escuela económica como la y filosófica que lo es como la escuela austríaca y otras no pueden todavía criticar la imposibilidad del socialismo basándose en argumentos que son preinformáticos y por tanto a históricos uno tiene que tener en cuenta cómo está la tecnología actualmente cualquier persona de cualquier parte del mundo en instantes y no voy a decir segundos puedo decir horas pero en instantes puede conocer datos microeconómicos de puntos muy alejados geográficamente de él para a partir de ahí hacer estadísticas o estudios sobre el comportamiento económico y de otro tipo de las personas del lugar que esté estudiando eso hace que no sea necesario un trabajo de campo antropológico claro que es necesario y es imprescindible pero yo perfectamente estando ahora en Buenos Aires si tuviera los datos en mi mano podría conocer las relaciones comerciales que se producen en pueblos de la península de Kamchatka en Rusia y a partir de ahí analizar las relaciones económicas de los pobladores de la región sí hoy en día está todo está todo un clic como quien dice no es objetivo es objetivo yo para no cansarte Santi para que vuelvas porque queremos que vuelvas entonces para no cansarte quería darle una última ronda de preguntas a los chicos no sé si alguno que quiera preguntar algo y ya ir cerrando sí bueno yo quería hacer una aclaración o sea con respecto a lo de antes cuando hablamos de vocabulario político y por lo que o sea no hablamos de Estado antes de las sociedades preestatales es por o sea por pura terminología no porque se desprecie sociedades preestatales previas sino que digamos que vamos a la terminología por ejemplo en el caso de Maciabello Estado o Estado y entonces por eso aunque digamos como en otros legisladores en tiempos de Iván el Terrible que se utilizaba Estado muy de vez en cuando o sea el equivalente ruso Estado por eso se prefiere evitar la palabra Estado nosotros utilizamos el término comunidad política en sustitución pero hace referencia a lo mismo a forma de Estado entonces por eso decimos que el Estado es una forma de comunidad política y hay varias formas de entender la comunidad política Vale, aclarado yo parto de una idea distinta yo creo que el Estado es una forma de sociedad política y yo creo que la idea de comunidad política por lo menos desde el punto de vista desde las coordenadas del materialismo histórico sería básicamente el tipo una forma de organización social en la cual la sociedad política y la sociedad civil que normalmente han estado separadas sin embargo desde San Francisco y San Francisco en la perspectiva de Dios y Ciudad Terrenal se fusionan completamente la comunidad política a mi juicio sería aquel momento en el cual la realidad de yure que es de facto que existe entre la relación constante entre sociedad política burocracia Estado y sociedad civil se manifiesta de yure cosa que las sociedades políticas tanto preestatales como estatales como algunas postestatales en ciernes como la Unión Europea tratan de separar yo creo que pero claro yo diría que el hecho de que no se llame el hecho de que la palabra Estado no se utilizase para hablar de la sociedad política hasta Maquiavelo no implica afirmar a mi juicio que solo se puede hablar de Estados hasta que la palabra Estado existe porque eso sería como tratar de pensar que la selección natural darwiniana no existe hasta que Darwin no la analiza o por ejemplo o la tesis de partida que yo manejo en mi próximo libro La vuelta al revés de Marx el hecho de que Marx no hablase de dialéctica de clases de Estados y de imperios y solo de lucha de clases no implica que esta no existiese ya en Marx y que fuese bueno una suerte de revolucionarios del pensamiento filosófico que hablar de dialéctica de Estados pues dijera que Marx es tonto y no hablaba de la misma cuando te puedes encontrar un montón de pasajes en Marx en las cuales la dialéctica de clases Estados e imperios está totalmente presente es decir yo no creo que el uso de una terminología en una época histórica para hablar de fenómenos no implica que esos fenómenos no se hayan dado en el pasado y que puedan ser aplicables otra cuestión es estudiar como la gente del pasado utilizaba determinados términos para hablar de sus relaciones políticas o de otro tipo eso es interesante también hay que ponerse en el contexto de esas personas pero aquí habría incluso que aplicar la distinción emic-etic de Pike emic es la perspectiva del sujeto estudiado etic la perspectiva del sujeto que estudia el sujeto y además el historiador no es un científico al uso porque no puede experimentar en un laboratorio ni estudia lo que hay estudia lo que hubo y al estudiar lo que hubo solo puede partir de reliquias relatos etcétera y y el historiador puede entender que de una mentalidad de la época no utilice la palabra estado que a lo mejor utilice la palabra comunidad utilice la palabra reino utilice la palabra imperio pero sin embargo etic el historiador tiene que definir a mi juicio que eso es un estado propiamente hablando y por eso yo creo que la distinción sociedad política comunidad política que nosotros partimos de otra perspectiva no puede ser aplicable a la por lo menos en la manera que nosotros enfocamos la enfocamos el estudio de la historia vale vale que a mí me parece interesante el tema de la territorialización ¿cuán importante ves esta cuestión del cultural digamos de la religión de lo importante que puede hacer en una cultura su religión y su cuestión territorial digamos ¿cuán importante lo ves dentro de lo que sería una sociedad digamos socialista ideal pongamos no sé bueno para empezar no hay sociedades socialistas ideales no hay un tipo ideal de sociedad socialista cada país tiene que construir en el caso de que lo haga cada país tiene que construir el socialismo como mejor sepa pueda y partiendo de su idiosincrasia particular de la misma manera en que cada capitalismo se construye partiendo de la idiosincrasia particular de cada país o cada feudalismo o de cada estado etcétera pero si me permites me gustaría contestar a tu pregunta mezclando o entretejiendo la cuestión religiosa con la cuestión territorial para nosotros para los materialistas lo interesante lo positivo lo potente de las religiones no es la fe sin negar su importancia no es la idea de dios para nosotros somos materialistas somos ateos y además somos ateos esenciales totales para nosotros no es que dios no exista es que no puede existir es decir no es posible un ser omnipotente omnisciente y omniconsciente y superpoderoso que esté presente en todos los momentos del universo primero segundo no es absolutamente imposible una inteligencia incorpórea y tercero dios no puede haber creado la realidad porque para poder crear la realidad tiene que estar fuera de ella y si dios y si dios y si la realidad es todo lo que ha habido hay y habrá es inconcebible que haya un ser que esté fuera de todo lo que ha habido hay y habrá porque la idea de realidad es omniabarcante y muchísimo mayor ontológicamente hablando mayor que la idea de dios el problema de mucha gente religiosa cristiana musulmana judía etcétera es que tiene una idea de dios tremendamente pobre limitada y pequeña que se asemeja más a la idea de miurgo platónico de creador del universo que otra cosa pero el universo es simplemente una porción muy pequeña de la realidad la cual jamás vamos a poder conocer y debido a todas estas cuestiones que he dicho dios es imposible dios es imposible porque no puede estar en todas las partes de la realidad primero segundo no puede haber una inteligencia incorpórea y tercero no puede haber un sujeto que cree la realidad fuera de ella porque entonces porque si no o estás reduciendo la realidad al universo o dos estás dando una carácter de miúgica a dios que es una categoría inferior a la de dios y por tanto dios es imposible no puede existir y este es el argumento de la tecnología materialista no claro pero igual sigue estando la cuestión de la necesidad de trascendencia en los individuos de esa cuestión de decir bueno a lo mejor si duermo cuatro días en una cueva voy a pasar a un estado de conciencia más elevada etcétera etcétera toda la cuestión siempre la cuestión mística digamos que forma parte incluso también de la cuestión territorial porque si nos vamos a la cuestión territorial también el catolicismo y todas estas cosas tienen esas cuestiones digamos de trances y de cosas así místicas pero yo he criticado la idea de dios que en el fondo para mí no es lo importante de la religión luego la cuestión de la trascendencia vamos a ver el materialismo filosófico maneja la idea de gota ascendental que no es más que una especie de conversión materialista institucional histórica de la idea de gota ascendental de Kant pero contra Kant precisamente aunque utilice los mismos términos pero la trascendencia cualquier sujeto la puede realizar a través de una obra personal artística literaria filosófica política o a través de sus hijos del legado que pueda dar a los demás la trascendencia es aquello que queda de una persona después de su muerte por lo menos en el mundo corpóreo material en el que vivimos que es el que conocemos y el único en el que nos podemos relacionar pero para nosotros lo importante de las religiones es su realidad material es decir las iglesias los dogmas las relaciones sociales que implica las ideas de comunidad que tienen las formas en que se relacionan materialmente las personas a través de las religiones incluso que organizan sociedades políticas enteras eso es lo potente que la idea de Dios tenga que las ideas de Dios que tengan las religiones puedan ser funcionales para organizar las comunidades humanas eso también es importante pero eso no niega la crítica a la idea de Dios desde el materialismo que yo de hecho ahora mismo desde el materialismo no sé si llamarlo filosófico o político pero bueno político la cuestión es que el materialismo político sería una fusión del materialismo filosófico y del materialismo histórico de Marx que es lo que propongo yo en mi siguiente libro La vuelta del revés de Marx pero a lo que voy a nivel territorial las religiones han organizado imperios han organizado sociedades políticas enteras estados han organizado constituciones han han influido en la modelación y en la forma en que se explotan los territorios y los recursos naturales y se distribuye la población porque las religiones no flotan en el aire lo importante de las religiones no está en el cielo ni está en el infierno que no existen está en cómo se relaciona el hombre con la tierra y con la naturaleza y con otros hombres y eso es significativo de cara a entender cómo los lugares religiosos y santos de las religiones están en la tierra son templos son ciudades santas etcétera la importancia histórica de la iglesia católica radica no ya sólo por sus ideas que le permitieron conquistar el imperio romano a nivel ideológico sino porque el centro todavía hoy de la religión católica es Roma la capital del imperio romano que llegó a conquistar el catolicismo el islam lo importante del islam una de las cosas importantes del islam es que tiene tres ciudades sagradas la meca medina y jerusalén en la meca está la caaba y los fieles oran en dirección a la meca bueno claro esta idea de oran en dirección a la meca se daba cuando se pensaba que la tierra era plana cuando la tierra era redonda pues uno no ora en dirección a la meca ora en dirección a lo mejor a una estrella a un asteroide o a una nebulosa pero esa línea recta pues no la piensa simplemente lo hacen en plan imán pero luego estaría Medina donde están los restos del profeta Mahoma y luego estaría Jerusalén donde está la mezquitera de la cúpula dorada y donde en un principio Mahoma estableció que debían orar los fieles pero lo importante del islam estriba en que el estado o el imperio que tenga en su territorio las ciudades sagradas del islam será aquel que hegemonice el credo mayoritario dentro del islam en su día fue el imperio otomano hoy día es Arabia Saudita que no controla Jerusalén porque pertenece a Israel pero de ahí el conflicto palestino-israelí que tenga connotaciones religiosas tremendas por judaísmo e islam sobre todo sunita aunque está ahí los chitas de Irán manejando el asunto como pueden pero lo importante es que quien controle la Meca y Medina controla el islam y por eso el impulso universal a través de la diabética de clases estados e imperios de la facción del islam dominante en Arabia Saudita que es el islam suní salafista wajabita con tendencias al yihadismo sobre todo porque el yihadismo surge inspirado en el wajabismo salafista aunque hay gente que distingue el salafismo de wajabismo implica que mientras Arabia Saudita exista y controle la Meca y Medina el salafismo y el fundamentalismo islámico sunita será cada vez mayor en el resto del mundo con lo cual fíjate si es importante la cuestión de la religión y la territorialidad quien controle las instituciones territoriales fundamentales de una religión aparte de otras cuestiones controlará la mayor parte de la fe del dogma que sigan las personas que sigan esa religión eres maravillosa Santi eres el marxista más realista que he conocido bueno gracias totalmente no sé si los chicos tienen alguna pregunta más a mí me gustaría más adelante quizás seguir desarrollando el tema que me ha gustado eso que sacaras el tema de la historia lugares como el Egipto Antiguo que eran imperios así casi con fundamentos muy religiosos y cómo ellos desarrollaban y mantenían estabilidad mantenían una estabilidad muy interesante analizar la perspectiva histórica pero como alguien de la historia de esa historia eso es muy bonito y eso me ha gustado que lo saques un poco que no sea una visión postmoderna o dando la vuelta a la historia para que se adapte a nuestra visión postmoderna sino intentar ser realista y meterse también en la cuestión del pasado de forma realista valga la redundancia no sé alguna pregunta más chicos Sí, yo tenía una cuestión que puede ser que puede dar bastante jugo que es relacionar el estalinismo con el nacionalbolchevismo o sea preguntarle a Santiago hasta qué punto el gobierno de Stalin se podría decir que que se correspondió con el ideario del nacionalbolchevismo pues yendo por ejemplo no sé hacia en clave de ver la visión de Stalin sobre la patria la religión la tradición el cosmopolitismo o incluso la cuestión judía que puede hilar por ahí a ver qué diferencias que con un comitante habría a ver el estalinismo es el periodo histórico en el cual Stalin fue principal gobernante y dirigente de conductor que digamos argentinos en la Unión Soviética de 1924 a 1953 pero el parecido que puede haber entre ese periodo histórico y el nacionalbolchevismo es el mismo que hay entre un huevo y una castaña o sea prácticamente nulo huevo y una castaña son cosas materiales pero nada más me explico es al revés es la ideología nacionalbolchevique contra la cual yo siempre he estado es decir yo soy antinazbol de toda la vida la que ha tratado de describir o explicar el periodo estalinista desde sus coordenadas ideológicas lo cual es falso el nacionalbolchevismo fue una ideología que surgió en la Alemania de entreguerras cuyo principal impulsor fue Erstenieckis que era un alemán que trató de casar la revolución conservadora que se daba en muchas universidades y en muchos centros culturales alemanes con el apoyo al bolchevismo y él alejándose bastante del materialismo histórico trató de conformar una suerte de unión entre la Unión Soviética y Alemania para dirigir los designios por lo menos de la zona euroasiática como Erstenieckis no pudo competir en el favor de las masas con Hitler pues acabó trasquilado y sus días últimos pasaron si no me equivoco en la Alemania del Este con posterioridad ya con la caída de la Unión Soviética en la Rusia de Yeltsin surge un partido nacional bolchevique que tiene su máximo inspirador teórico en Alexander Dugin que luego evolucionó a una suerte de euroasianismo trascendental y lo que él llama cuarta teoría política que en el fondo no es más que una nostalgia del antiguo régimen pero con internet y big data y robots y luego pues Edward Limonod que era un friki que escribía novelas extrañas y que lo mismo se acostaba con señores negros que disparaba a croatas en Sarajem y musulmanes y además un señor que como se ha publicado en Sputnik era partidario de la balkanización de España el proyecto del partido nacional bolchevique es una especie de eurasianismo en el cual Rusia domina al resto de pueblos y que a través de una suerte de espiritualismo raro pues unifique espiritualmente y materialmente y culturalmente a todos los pueblos de Eurasia en una suerte de socialismo místico espiritual trascendental vamos una puta mierda que no ha tenido ningún tipo de vida ni de presencia en Rusia porque vamos es una puta basura absurda Stalin no tiene nada que ver con eso Stalin pues defendió la continuidad de determinados valores tradicionales también por una cuestión de conveniencia de pragmatismo es decir ¿por qué Stalin prohíbe el aborto en la URSS? no porque Stalin pensase que la vida del feto fuese sagrada sino porque en una sociedad política sitiada por enemigos geopolíticos tienen que nacer hombres y mujeres que mantengan la patria luchen por ella y desarrollen las fuerzas productivas y si en ese momento tienes que prohibir el aborto lo prohíbes es decir pura frialdad y pragmatismo materialista y geopolítico sin más ¿por qué Stalin en un momento dado realizó el Uyum y persiguió la religión islámica en la URSS? pues porque tenía que liberar a las mujeres y a otros pueblos del atraso de la aplicación de la asaría lo que tenía que aplicarse era la ley soviética pero también fomentó buenas relaciones por la iglesia ortodoxa aunque derribó varias iglesias porque necesitaba necesitaba pues el favor de la iglesia ortodoxa para poder tener fieles rutos partidarios del régimen y también para tener una cierta aura que pueda ser defendida por personas que no fuesen ateas y materialistas en la URSS ¿por qué Stalin apeló a la gran guerra patriótica contra los nazis? porque sin patriotismo no hay internacionalismo es decir yo lo digo siempre tú no puedes hacer una revolución en un país al que odias tú no puedes luchar construir el socialismo en un país al que desprecias por eso todos los partidos más llamados comunistas en España han históricamente fracasado desde hace 90 años porque salvo en contadas momentos históricos muy particulares como pueda ser la guerra civil española y la época de los maquis de la resistencia antifranquista inicial el PC a partir de la asunción de ideas del Congreso por la libertad de la cultura de los años 60 y 70 y esto lo analizo yo en mi segundo libro el marxismo de la cuestión nacional española y luego toda la diáspora de partidos comunistas que ha habido hasta ahora con su defensa y asunción del federalismo el confederalismo la idea de plurinacionalidad de España y la defensa del derecho de autodeterminación aplicada a una realidad histórica española en el cual no ha lugar pues se han convertido en partidos fracasados que jamás han hecho la revolución porque en el fondo esa posición les lleva a odiar lo que son que son españoles entonces por eso no se parece en nada una posición pragmática materialista y condicionada al desarrollo de las fuerzas productivas de la Unión Soviética para convertirla en una superpotencia desde la cual apoyar la revolución en otros lugares es decir esto se plasma en el texto de Stalin la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos que yo llamo a todo el mundo a leerlo porque es espectacular que en los años 20 Stalin tuviera esa clarividencia incluso ve la guerra fría que está por venir y unos señores mataos en Rusia y en Alemania que pensaban que la Unión de Moscú y Berlín iba a llevar a una suerte de sociedad tradicional donde la banca y los medios de producción estén nacionalizados mientras la gente creía en una mezcla entre no sé entre tótem siberiano mezquita y sinagoga mezclada con con iglesia ortodoxa es decir un absurdo completo no tienen o sea de Stalin tiene el enazón lo que yo tengo de anarcocapitalista o sea absolutamente nada si no el asunto ahí es que no te parece un poco Dugin yo eso lo dije la otra vez Dugin es como un ébola para para pobres ¿no? Dugin es que a mí me parece un personaje tremendamente sobrevalorado es que no dice nada o sea yo hace años me leí metafísica del nacionalbolchivismo y dije pero qué paja mental es esta que no dice absolutamente nada además yo que sé tiene un exceso sobre España que no se entera de nada de la historia de España y dice no la España buena era la España negra o sea él no sé él parece ser que está valorando positivamente que la España positiva que tiene que surgir es una suerte de 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 uno de los cuadros negros de Goya y dices anda de verdad dedícate a tus cosas en tus webs y déjanos en me acuerdo que elogiar a Perón tú te acuerdas que hay unos vídeos donde sale el elogiando a Perón sí pero bueno le recibían peronistas en Argentina y se los quería ganar para comprar sus libros yo creo que es por eso que vamos Perón pasaba olímpica yo creo que el peronismo coherente pasaría olímpicamente las ideas por lo menos a mi juicio sí que alguno queda por ahí fíjate algún peronismo coherente queda sí hay un peronismo realista por ahí en algún lugar en algunos pocos por ejemplo Gullo es alguien que me gusta bastante y que tengo entendido que tiene amistad contigo sí nos hemos hecho muy amigos sí le tengo mucho respeto personal e intelectual me parece que su teoría en subordinación fundante es de obligada lectura para mucha gente sí correcto coincido no sé chicos alguna pregunta más o yo por mi parte no llevamos un buen rato sí acabamos bueno yo tenía varias pero es que si no nos van a dar aquí las uvas entonces no sé cuál es cierto queremos que queremos que Santi vuelva Santi queremos que sea uno aquí en cuanto ya no vuelve ya no vuelve ni a España a ver España no lo oculta porque al final dio que me hizo falta me hizo gracia lo de Oguillo porque al final un peronista no es más que un socialdemócrata digamos y un marxista eso es un marxista y marxistas y socialdemócratas nunca se llevaron nunca se llevaron nada bien pero bueno los cambios del señor son son infinitos nada yo tenía varias pero claro es que esto se puede hacer eterno y si no no sé otro día que pueda Santi ahora que está no sé ahí desde Peronia se nos cayó se fue a la primera conexión a ver está en Peronia está cayendo todo el mundo es el fin del mundo lo mismo queda inconcluso ya está queda inconcluso y para la próxima sí solo falta solo falta despedirnos de él básicamente si no recupera la conexión no le iba a hacer yo una pregunta ahora pero sí bueno si tenía tiempo para otra pregunta cojonudo pero no sé si recupera la conexión ahora se verá a ver vamos a ver porque se ha caído Enrique casi a la vez un poco después Enrique hizo un gesto hizo una cosa así ahí está ese debe ser Santi sí ese es lo que sí no había caído no yo pensé que se aburriera y se fue y se iba ya no no se cayó se cayó la conexión creo que se fue el wifi en mi casa perdón nada nada la última pregunta de Francisco ah vale sí y ya y ya dejamos porque si no si no íbamos a morrer aquí en Sudamérica no es tan tarde llevaremos ya dos horas ahora estamos a la misma hora Santillo son las ¿tú dónde vives? en Valparaíso en Chile ah el acento era chileno es verdad bueno medio mezcla yo también de San Juan en algún momento aviso bien sí vamos a estar en contacto fijo claro que sí vale bueno de liberalismo hay hay muchas definiciones pero bueno a mí me gusta una que es la clásica era la de una filosofía política que intenta limitar el poder del gobierno sobre los individuos a mí me gusta decir que el liberalismo básicamente lo que intenta es defender los derechos con la libertad es así un poco el estrato del individuo pero bueno eso puedes dar tú la que quieras yo lo que quería saber era tú eres materialista entonces eres materialista y socialista marxista y el liberalismo lo asociáis al idealismo y quería saber si hay un podría haber un liberalismo bueno primero quería saber tu definición de liberalismo porque a mí me gusta dar definiciones porque si no estamos hablando de pájaros si no hablábamos una definición no se sabe ni de qué estamos hablando entonces me gustaría saber si hay un liberalismo si puede haber un liberalismo materialista a ver por haber puede haber materialismos de mucha clase de hecho marx no fue el primer materialista que hubo según la tradición filosófica que sea hay gente que defirma que los atomistas griegos demócrito etcétera ya fue el primer materialista para gustavo bueno por ejemplo el primer materialista fue platón a través de su teoría de la simple que en la cual ni todo está relacionado con todos ni nada está relacionado con nada es decir ni monismo ni atomismo radical el pluralismo ontológico de la materia que permite conexión y desconexión de elementos de la realidad material porque la realidad es material siempre y todo lo real es material permite calificar a bueno permite a bueno perdón calificar a platón como materialista puede haber liberadores que sean materialistas es decir que nieguen que tengan la misma idea de Dios o nieguen la idea de Dios como he hecho yo por supuesto ahora bien el mismo momento en que asumen el individualismo metodológico y una percepción atómica de la realidad de las relaciones sociales y la falacia naturalista pues yo creo que ahí se alejan completamente del materialismo como tal porque claro el subjetivismo el individualismo metodológico a mi juicio es absolutamente incompatible con el materialismo entonces yo creo que si un liberal quiere ser materialista tarde o temprano acabará dejando de ser liberal entonces si me preguntas por una definición de liberalismo a ver liberalismo es un término que es como izquierda derecha no es un término univo un término análogo es decir digamos que existe el mito del liberalismo también no hay un solo liberalismo hay varios y en muchos casos están enfrentados entre sí incluso de manera visceral yo he visto recuerdo todavía discusiones entre partidarios de la escuela monetarista de Milton Friedman y partidarios de la escuela austríaca austríaca perdón donde los segundos insultaban llamando socialistas a los primeros es que no te dan nada claro cosa que es estúpida pero o por ejemplo me he encontrado a neoliberales anarcocapitalistas mal llamados libertarios que es un término que han usurpado el anarquismo el anarquismo real el anarcocomunismo o el anarcosindicalismo que califican a los liberales doceañistas de la constitución de Cádiz de 1812 como socialistas primero vayamos por partes la palabra liberal que proviene del español significa en un primer momento generoso de hecho las parejas liberales supuestamente son parejas generosas porque ceden al otro partener a otra pareja además proviene de las artes liberales medievales ¿cuáles eran las artes liberales? la de las profesiones que no producían bienes y servicios directamente sino que se dedicaban a mantener a los otros o dedicarse a una labor digamos de estudio abogados médicos teólogos etcétera frente a las artes serviles los liberales y los serviles se unen en la guerra de independencia española contra el invasor napoleónico los liberales establecen la constitución de Cádiz y los serviles son partidarios de las cadenas aunque luego la monarquía de Fernando VII no llega a ser tan absoluta como antes de la invasión francesa y antes de la constitución del XII pero la palabra liberal que tiene un origen español y que significa una cosa no tiene en absoluto nada que ver con el uso y apropiación que hoy día gente que se llama a sí mismo liberal y que realmente proviene de otras tradiciones que proviene por ejemplo en el mundo anglosajón de la tradición huig pues asumen unas determinadas ideas que son incompatibles con la tradición culturalmente católica en la cual el liberalismo español se desarrolló y esto es importante tenerlo en cuenta porque yo creo que en el seno del liberalismo se produce una suerte de usurpación del término por parte de gente que realmente viene de otras tradiciones a eso hay que unirle que no ya solo en las escuelas económicas sino que en las mismas escuelas políticas pues nada tiene que ver Hans-Germann Hoppe con John Stuart Mill y ambos se denominan liberales y claro hay gente hay gente en redes sociales que dice no pero los liberales en el fondo estamos de acuerdo en nuestra lucha por el individuo por la libertad individual frente a la opresión del absolutismo del socialismo y todas esas gilipolletas pero es que vamos a ver realmente las ideas de Stuart Mill y las de Germán Hoppe son totalmente incompatibles el señor Germán Hoppe es partidario de instaurar una suerte de sacro imperio romano germánico con elementos a lo Mad Max eso es Hans-Germann Hoppe o sea su sueño húmedo es la Europa de las regiones regidas por el capitalismo más atroz y eso es totalmente incompatible con los liberales de la constitución de Cádiz que si pudieran a Germán Hoppe le daban el garrote vil entonces ¿cuál es el problema del liberalismo? el liberalismo tiene a los demonios dentro tiene a los enanos ahí comiéndole la casa y tienen que ser ellos los que purguen sus filas pero claro como son liberales no van a purgar y como Marx decía que el partido se fortalece depurándose el problema de los liberales es que como creen en la libertad la falacia naturalista el individualismo de metodológico nunca van a purgar el partido sino que pensarán que el orden espontáneo del mercado permitirá a los consumidores elegir las mejores ideas y que por tanto no será necesario más que en todo caso unirnos contra los enemigos de la libertad que en el fondo no es más que un eufemismo o sea si me permites acabo mi intervención con una frase de Marx como no podía ser de otra manera sobre la libertad precisamente dice Marx nadie combate la libertad a los sumos se combate lo que se combate es la libertad de los demás la libertad ha existido siempre solo que unas veces como privilegio de unos pocos y otras como derecho de todos excelente excelente el 7 muy bueno no creo que eso no hay que añadirle nada más no sé con eso ya vendría bien si le quería decir una cosa corta si quieres porque esto ya es privado mejor no me fío de ti que igual lo pones después también corta la grabación no es broma no ahora ya te lo comenté la otra vez lo que pasa es que Vastor va a venir ahora dentro de un par de semanas en principio que tiene que acabar el debate con eso si te apetece es igual si quieres debatir con él me parece que podré es que vuelve cada dos meses o así porque si quieres debatir con él sobre bueno ya miraremos un tema y a ver si tú te haces si todo va bien y mi vuelo escucha si todo va bien y mi vuelo no se retrasa porque ya sabéis cómo están todos los vuelos especiales por la pandemia yo regreso a España a principios de noviembre podemos podemos dejarlo para cuando yo esté en España yo yo no tengo un problema en debatir con nadie antes de diciembre difícil porque él me tiene ahí castigado cada dos meses solo entonces ahora le toca venir porque tiene que en navidades y así te trae turrón vale si en diciembre entonces le digo que eso entonces a ver si tú te haces para libertario o él se hace marxista otra vez vuelve a ser marxista otra vez como en los en los viejos tiempos si fue marxista y luego cito liberal es que no fue marxista nunca no solo puede salir una idea no sé no sé interesante hombre os voy a poner no vamos a ver es que vamos a ver la inmensa mayoría de gente que fue marxista y se ha vuelto luego conservadora liberal o progre es gente cuya formación marxista era pésima lamentable y que se debía muchas veces al tipo de organización política que les formaba yo la ventaja que he tenido es que yo como yo he reforzado mi marxismo leyendo a Gustavo Bueno y yo ya llegué marxista al PC yo me afilié al PC en 2013 y me fui cuatro años después por motivos ideológicos y personales y mucha gente incluso que todavía está actuando en el materialismo filosófico de Bueno y tiene una idea del marxismo un poco peculiar se debe entre otras cosas a que fueron formados en marxismo en el PC y yo lo siento y tengo amigos en el PC pero el PC y la diáspora de partidos que vino después de los años 60 a la gente le formó un marxismo fatal pero como el puto culo y bueno y no te digo nada en otras latitudes en el PC en Argentina y tal y yo no soy yo no es que me crea el más listo del mundo y le quite el carnet a la gente es que negro sobre blanco y viendo la praxis política de esta gente te das cuenta de que no o sea yo lo siento pero Ancho Bastos Federico Jiménez de los Santos etcétera 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 jamás 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 fueron marxistas materialistas ni nada fueron gente que pasaba por allí porque les pareció algo rebelde y siguen siendo rebeldillos a su manera y ya está toda persona racional debería ser marxista no yo no he dicho eso porque el marxismo no existe a la media y Santo Tomás de aquí no era lo más racional que había sí 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 un poco se entiende como algo para dedicar el perigón ¿sabes qué debate me gustaría a mí entre dos amigos aquí del canal? me gustaría con Pedro y Insúa porque los dos vienen de la escuela de bueno Pedro y Santi entonces ese sería un debate interesante fíjate las diferencias entre los dos seguramente las haya también concordancias no sé también sí también pero trabajar esas diferencias puede ser interesante también ver esos puntos de discrepancia y quiero y quiero hacer también algo después sobre tu libro sobre los reescritos de la disidencia disidente eso me gustaría que hicieramos algo estoy en era y después quiero tomar apuntes y hacer algo sobre particular sobre ese libro fíjate pues ya me dirás porque es una obra muy primerija y realmente te voy a contar una cosa ese libro tiene su historia su biografía ese libro realmente fue un trabajo para la asignatura sistemas políticos comparados que me dio Jorge Vestringe en cuarto de carrera sí yo fui alumno de Vestringe y Vestringe nos dio a leer un libro suyo que se llamaba R rebeldes revolucionarios y refractarios ensayos sobre la disidencia que publicó el viejo topo por cierto un libro redactado de una manera terrible porque Vestringe desconoce lo que es el punto y aparte y donde nos dijo para subir nota a la asignatura elegí un capítulo de mi libro para subir y yo os subo nota luego y yo me leí el libro entero le dije quiero hacer un trabajo para subir nota pero de tu libro entero una crítica y entonces ese libro es básicamente una crítica entera de los postulados de Vestringe que me parecieron un horror y lo que pasa es que una antigua amiga mía chilena por cierto me convenció para editarlo y ahí surgió la edición muy bueno a mí me ha encantado y no sé por hoy nada lo poco cojeado prometía por lo que me lo ha pasado Daniela hace poco y lo poco cojeado prometía y me ha recordado un poco también al no sé cómo se llama el primer libro de Javier Esparza que creo que que se titulaba manual de disidencia o así creo que no recuerdo ahora lo leía hace mucho tiempo pero relacionado por ahí por bueno Esparza alumno de Nuas y tal claro pero yo lo que hacía en el libro ¿por qué lo llame escritos de la disidencia disidente? porque a mí la autodenominación de una persona como disidente realmente no o sea no es nada es una palabra es como justicia social que es un término que yo aborrezco hay muchos grupos ideológicos peronistas neofascistas progres que hablan de justicia social sin saber el origen del término que es un término curil el término se lo inventó un jesuita italiano llamado Lugita Parelli y la idea de justicia social es el núcleo central de la doctrina social de la iglesia y realmente pues justicia social no dice nada porque ¿qué es la justicia? dar a cada uno lo suyo para los romanos ¿qué era la justicia? dar al esclavo lo suyo dar al amo lo suyo al patricio lo suyo y al plebeyo lo suyo o sea que tienen justicia social pero la palabra justicia a la gente le gusta mucho y la palabra social pues también de ahí el triunfo de la idea de socialdemocracia social y democracia maravilloso los ositos amorosos amándose en el mercado petrólico capitalista y la palabra disidencia es lo mismo o sea a ver no sé cómo decirlo un catalán madridista es un disidente viviendo en Barcelona donde la inmensa mayoría son culés bueno ya los periquitos del español son disidentes pero un culé en Madrid es disidente en Buenos Aires un fan un seguidor del River Plate en el barrio de la Boca es un disidente yo que sé un esquimal vegano en una sociedad donde o comes carne o te mueres pues es un disidente y un loco y así te puedo decir un montón de cosas a mí la palabra yo lo que hacía era criticarle el término disidencia que para mí no dice absolutamente nada y que es una cosa tan bombástica y petulante que el único que se llena el pecho es el que la usa como un orgullo a lo mejor eres un disidente y eres un imbécil y no pasa nada durante bastante tiempo lo secuestraron el término de disidencia disidente lo secuestraron los neofascistas neonazis y gente que habla mucho con la siempre hablan de sí mismos como disidentes sí pero es como lo de soy políticamente incorrecto bueno y qué qué es la corrección política pues es la ideología dominante la corrección política en la Alemania nazi era decir que los judíos eran inferiores y nos robaban y la incorrección política pues a lo mejor era ser un progre es que son términos que oh soy políticamente incorrecto no tengo pelos en la lengua pues peor para ti es que eso es lo que me gustó del libro cómo hacen esa deconstrucción de los términos ¿no? porque la gente cae en los típicos clichés de utilizar términos que 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 son incluso hasta contrapuestos pero que la gente lo ve como lo mismo y cosas de este tipo ¿no? sí existe esa confusión no sé si será deliberada o o directamente es por inercia digamos de las fuerzas de mercado o por qué también puede ser por fuerza de las inercias del mercado ideológico quizás no sé a ver yo creo que el gran problema de cualquier formación política o incluso de cualquier persona es dejarse llevar por la inercia porque la inercia muchas veces es lo que permite adaptarte a la realidad y entenderla y la praxis real es lo que tiene que permitir poner poner a prueba tu concepción del mundo y si la praxis real no se corresponde con tu concepción del mundo te tendrás que modificar adaptar o cambiarla por otra y eso a mucha gente le cuesta porque esto lo digo yo muchas veces en un montón de charlas que doy yo creo que uno de los procesos personales más dolorosos psicológicamente hablando que puede sufrir una persona es dejar una ideología porque al salir de una ideología una persona deja amigos puede dejar pareja puede tener discusiones familiares puede dejar un trabajo puede cambiar de casa y puede y gente y puede haber gente que incluso le agreda por dejar una ideología y adoptar otra y y y mucha gente defiende con vehemencia unas ideas porque si no lo hiciera su lugar en el mundo su posición en el espacio-tiempo no tendría sentido se descompondrían y lo que ellos son como personas se desvanecería sería casi peor que suicidarse se convertirían en individuos flotantes y a saber en donde acaban en sectas o lo que sea y por eso hay gente que no quiere escuchar otros argumentos o no quiere leer otras cosas o no quiere ver determinadas cuestiones no vaya a ser que le convenzan la gente que tiene miedo a ser convencida sí sí exacto exacto porque defienden ellos defienden su virus memepléxico digamos incluso sacrifican la razón por él hacen muchas cosas por él y de golpe que vengas tú y le digas mira todo lo que te han contado hasta ahora es mentira te quedas como que guau mierda exacto luego hay otro tipo de gente que es que no puede salir de la ideología que tienen porque comen de ella su trabajo y su manutención depende de eso sí bueno está la casta política etc y académica en ese negocio el que está en ese negocio en fin chicos no sé por hoy ya nos comunicamos entonces ya estamos en contacto yo tengo tu email Santi vale pues nada y vamos a sacar de jugo al tema de tu libro que por cierto lo he visto lo descargué gratis está gratis en mi web para más que nada comentarte al paso vale pues nada os agradezco haber contado conmigo para vuestro espacio y bueno os mando un saludo muy afectuoso desde aquí desde Buenos Aires a vosotros y a los que vean esto y bueno cuando supongo que se colgará en Youtube y a los que lo vean en el futuro pues también un saludo y nos gusta y ya sabes que aquí somos todos y de hecho han habido muchos que han querido estar hoy de la pandilla y no nos hemos podido dejar estar porque y si no íbamos a ser demasiados se pegan por estar aquí contigo así que un abrazo para ellos besitos Santi chao este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda sé nuestro Patreon un saludo un saludo